Toda esta costosa boda siempre le pareció a Ana absurda desde el principio. Y ahora, que finalmente pudo examinar los detalles de cerca, la joven estaba aún más convencida de ello. Aunque Ana no era ni diseñadora ni decoradora, tenía un buen sentido del gusto. Y su instinto le decía que el enorme arco de bodas decorado con absurdas rosas doradas, lirios, las mesas con gigantes servilletas de encaje, las guirnaldas colgadas en las paredes de las mismas flores que estaban en el arco, eran una pesadilla. De repente, sintió un fuerte golpe en el hombro. —Perdóneme, por favor, —gritó apresuradamente un camarero que pasaba. Ana miró hacia su espalda alejándose. Aunque al menos podrían haber dejado a los camareros con uniformes normales en blanco y negro, habría algo adecuado en esta absurda mascarada pseudo-nupcial. Pero no, a los camareros los habían disfrazado con chalecos dorados brillantes con grandes botones plateados. —Es como si estuviera en una película de parodia barata sobre la vida de los ricos, pensó Ana, de todas formas, no me sorprendería si eso fue lo que tenían en mente. —Ana. Una voz femenina alta resonó tan inesperadamente y tan cerca de su oído que Ana casi saltó. En el último momento se contuvo. No era apropiado que la novia de uno de los hombres más ricos de la ciudad se asustara por la voz de la organizadora de bodas, aunque fuera la peor del mundo. —¿Qué pasa, qué? —preguntó Ana lo más amigablemente posible. —Es hora, Ana. —Sígame. La mujer forzó una sonrisa en su rostro, mostrando pequeños dientes blancos de manera extraña, agitó las manos de forma peculiar y se inclinó ligeramente, indicando la dirección en la que debían ir. —¿Realmente da miedo? —pensó Ana, con su cabeza llena de laca, zapatos de aguja de 10 centímetros, traje de marca que no le queda bien en absoluto a su figura esquelética y su rostro completamente artificial. —¿Cuántos años tendrá? —¿32? —¿54? —Parece igualmente probable. Sin embargo, Ana siguió obedientemente a la habitación desde la que debían dirigirse hacia el novio para la ceremonia de matrimonio. Por lo general, según la tradición, el padre debe llevar a la novia al novio. Si no hay un padre, entonces un padrastro, hermano, abuelo, tío o cualquier pariente masculino. Ana era huérfana y no tenía tales parientes, así que después de una larga deliberación, se decidió que caminaría junto a Derek, uno de los amigos del novio. Derek era mucho más alto que Ana, por lo que le resultaba un poco incómodo llevarlo del brazo. Sin embargo, en esta posición, logró notar que su antebrazo, sobre el cual había colocado su mano, temblaba ligeramente. —Él sabe —pensó Ana—, oye, Derek. Pensé que eras una buena persona. Al ritmo de la música solemne, avanzaron hacia el pequeño estrado. Cuanto más cerca estaban, más el escenario recordaba una extraña construcción de una vieja película de parodia. Y de nuevo, una abundancia de colores dorados y plateados. No me sorprendería si después de este día, desarrollara alergia al oro y la plata, pensó Ana. Finalmente, la interminable caminata llegó a su fin. Derek, con su mano notablemente temblorosa y sudorosa, colocó a la pequeña Ana en el brazo frío del novio, Mako. Ana levantó la cabeza y miró a Mako. Hasta el último segundo, todavía tenía la esperanza de que estuviera equivocada. Pero un solo vistazo a sus ojos negros e impenetrables fue suficiente para darse cuenta de que esto realmente estaba sucediendo. Ana tomó una profunda inspiración, enderezó su espalda y se preparó. No tuvo que esperar mucho. Mako sonrió, se giró ligeramente para que pudiera ser visto igualmente bien por los invitados reunidos y por Ana, y comenzó a hablar. Queridos invitados, se dirigió hacia la multitud. Se oyó como la gente murmuraba suavemente. Normalmente, una boda no comenzaba con un discurso del novio. Querida novia, Mako incluso hizo una semi-reverencia burlona hacia ella. Ana le sonrió amablemente. No debía descubrirlo antes de tiempo. Hoy todos nosotros nos hemos reunido para ver cómo me caso con Ana, Mako señaló a Ana y continuó. Como saben, soy un empresario exitoso, hijo de uno de los hombres más ricos de esta ciudad. Y estoy casándome con una joven huérfana pobre que trabaja como limpiadora en mi oficina. Una hermosa historia, ¿verdad? Cuando pronunció esas palabras, se volvió hacia Ana y la miró a los ojos. Aunque ella estaba preparada para ello, sintió un escalofrío por la espalda, tan gélida y fría era esa mirada. Pero aguantó y no apartó la vista. Michael continuó. Pero en el mundo real, los cuentos de hadas no existen. Allí solo hay una realidad muy diferente de las fantasías de las niñas pequeñas. Aquellos que me conocen desde hace mucho tiempo recordarán que desde la infancia me encantaban las bromas. Luego crecí y simplemente dejar de hacer bromas se volvió aburrido. Así que decidí crear historias completas con su propio significado y moraleja. Quería que mis bromas fueran recordadas durante mucho tiempo y por un gran número de personas. Y lo más importante, que rompieran algunos estereotipos arraigados. Ana seguía sonriendo. Honestamente, su sonrisa forzada comenzaba a adormecer sus mejillas, más como una mueca. Pero aún no era el momento de revelar sus cartas. Entonces, mi hermosa Ana, Michael, sonriendo, se volvió hacia ella, esto es una broma. No me estoy casando contigo. La parte de los invitados que no estaba al tanto de la situación exclamó sorprendida y comenzó a susurrar. De reojo, Ana notó la expresión absolutamente genuina de sorpresa en el rostro de Kate. Bueno, pensó Ana, por un lado es agradable que no estuviera fingiendo todo este tiempo y realmente no supiera lo que Michael iba a decir. Por otro lado, si estaba organizando todo esto como una verdadera boda, entonces es realmente la peor organizadora de bodas del mundo. La otra parte de los invitados, principalmente amigos del novio y sus acompañantes, por supuesto, sabían lo que estaba pasando. Y ahora, cuando ya no tenían que fingir, se rieron alegremente. Ana notó que no veía a los padres de su novio entre la multitud. Se preguntó si él les ocultó el hecho de la falsa boda o los convenció de no venir bajo algún pretexto. Es poco probable que ellos también participen en la farsa o aprueben tal entretenimiento del heredero. De sorpresa no puedes decir ni una palabra, mi amor, preguntó Michael, aunque creo que sé tu pregunta. Tosió de manera llamativa y comenzó a hablar con una voz chillona, aparentemente imitando a Ana. Michael, ¿cómo pudiste hacer esto conmigo? ¿Nos amamos tanto? ¿Por qué? Los amigos del novio rieron aún más fuerte. Sus novias se unieron al coro. Y solo Darragh se quedó con el rostro impasible, sin que estuviera claro si quería escapar de allí o simplemente le daba igual. Ana pensó que esto recordaba un poco a un zoológico enloquecido, donde al mismo tiempo enloquecen orangutanes, hienas y un par de cebras. Marco continuó con su propia voz. Ana, para que tú y otros como tú sepan su lugar. Para que las mil otras pequeñas, miserables, tontas e ignorantes huérfanas dejen de creerse futuras esposas de millonarios y dejar de soñar con cómo, algún día, de limpiadoras se convertirán en princesas. Para que de una vez por todas olviden sus sueños de cenicientas y en su lugar, limpien los pisos y saquen la basura más cuidadosamente. Ana inclinó ligeramente la cabeza y vio que varios teléfonos móviles estaban grabando. Por supuesto, este video se difundiría por todo internet pronto. Marco no habría aceptado nada menos. Y, muy probablemente, al menos un par de personas estaba transmitiendo en vivo. Bueno, eso estaba bien para ella. Ana tosió discretamente, verificando su propia voz. Necesitaba ser claramente audible y dijo. Sí, Marco, tengo algunas preguntas para ti. Comenzaré con la primera. ¿Desde cuándo decidiste que tú y tus amigos son los más inteligentes aquí? Las circunstancias de su encuentro con Marco nunca se olvidarían para Ana. Más tarde, cuando recordaba ese día, entendía que el destino mismo le estaba diciendo que no debía aceptar el trabajo en esa empresa. Sin embargo, siempre es fácil evaluar los eventos cuando ha pasado algún tiempo. Pero orientarse en el momento y evaluar la situación estando directamente involucrado en ella es mucho más difícil. Después de todo, incluso antes de la entrevista, Ana le preguntó a su mejor amiga Mali. ¿Estás segura de que quieres ir a trabajar allí? La empresa tiene una reputación no muy buena. Miré las reseñas de ex empleados. Mayormente escriben que el jefe es un niño mimado y rico, un psicópata que ama la ostentación. Ana se rió. ¿En serio escriben eso? Sí. Bueno, está bien, voy a limpiar pisos allí, no hablaré con el jefe. Espero no verlo. Bueno, no sé, dijo Mali con dudas, vas a pasar todo el día allí. De todos modos, te encontrarás con él. Ana encogió los hombros. Incluso si es así. Comprendes, tipos como él, tipos como yo, no nos notan. ¿Qué puede hacerme él? ¿Volcar un cubo de agua sucia sobre mí? Eso no sería muy apropiado para un jefe. Probablemente se está burlando de sus altos directivos o jefes de departamento y otros subordinados. Una limpiadora difícilmente le interesa. Mali apretó los labios, expresando su desacuerdo, pero aparentemente no tenía argumentos en contra. Por supuesto, después de tales críticas, Ana tampoco quería trabajar allí. Pero no tenía muchas opciones. Se había retirado de su trabajo anterior hace una semana. Y en una semana más, tenía que contribuir con su parte para el alquiler del apartamento. Así que necesitaba un trabajo con urgencia. Por supuesto, Mali podría cubrirla y pagar por ella, pero a Ana no le gustaba recurrir a ese método. Mali no era millonaria, no tenía dinero extra. Además, Ana era una adulta que debía asumir la responsabilidad por sí misma y encontrar trabajo lo más rápido posible. Y no había muchas ofertas de trabajo para una joven de 21 años con un diploma de un colegio médico en enfermería y más de 7 empleos en su historial en el último año y medio. Tenía que tomar lo que le dieran. Para sorpresa de Ana, la entrevista en una empresa tan grande fue rápida. Una mujer seria de unos 60 años, con un peinado alto y labios delgados, le preguntó a Ana acerca de su educación, experiencia laboral, si le gustaba el salario propuesto y cuándo podría comenzar. Incluso hoy, respondió Ana con entusiasmo. La mujer miró imperturbablemente el reloj que colgaba en la pared a un lado. Hoy ya no tendrá tiempo. Antes de que termine el día, podré procesar los documentos. Venga mañana a las 7 de la mañana, le darán capacitación, le mostrarán la oficina y podrá comenzar. Excelente, asintió Ana, ¿y cuándo será el pago? Las cejas largas y finas se alzaron casi hasta la línea del cabello. Ana pensó que probablemente la iban a rechazar, pero la mujer, de repente, con un tono maternal, preguntó. ¿Necesitas el dinero con urgencia? Ana encogió los hombros. Trabajaré durante una semana y luego te daré un adelanto. ¿Eso te funciona? Eso funciona, respondió Ana y, después de pensarlo, agregó, gracias. ¿Puedo irme? Preguntó. ¿Puedes? Ana se levantó, se dirigió hacia la salida y ya estaba agarrando la manija de la puerta cuando la jefa de recursos humanos, como si recordara algo, gritó. Espera. Ana se dio la vuelta. No prestes atención a mago. Es como un niño pequeño, cuanto menos reacciones a sus bromas, menos intentará hacerlas contigo. Ana sintió con una expresión no muy seria. De acuerdo, lo recordaré. Si tan solo supiera quién era este mago. En el orfanato, Ana era considerada una niña problemática. Eso es lo que todos pensaban, excepto una de las cuidadoras, Kim. Kim llegó a trabajar en el orfanato el año y el mes en que Ana, de 13 años, fue llevada allí. 13 años ya era la edad de una adolescente y Ana recordaba bien su vida antes del orfanato. Vivía con su madre en un barrio pobre de la ciudad, en un viejo albergue. En un tiempo, el albergue había pertenecido a una fábrica donde trabajaban los padres, la abuela y el abuelo de Ana. Les asignaron una habitación en la que nació su única hija, Rachel. Sin embargo, algunos años después, cerraron la fábrica debido a múltiples infracciones de seguridad en el manejo de productos químicos. Se descubrió esto después de que los trabajadores de la fábrica comenzaron a acudir en masa al hospital con diversos síntomas. Entre los afectados se encontraban los padres de Rachel. La fábrica fue inspeccionada y, al final, se encontraron tantas violaciones que resultó más fácil cerrarla que corregirlas. No expulsaron a los antiguos empleados del albergue, ya que el albergue en sí no le servía a nadie. Sin embargo, la abuela y el abuelo de Ana no vivieron mucho tiempo allí. Cuando Rachel cumplió los 18 años, ambos murieron. Durante el año que estuvo sola a una edad tan temprana, Rachel organizó su vida como pudo. Después de graduarse de la escuela, no se matriculó en ninguna parte y comenzó a trabajar como dependienta en una pequeña tienda de conveniencia cercana. La mayoría de los visitantes regulares eran vecinos del albergue, la mayoría de los cuales nunca encontraron trabajo después del cierre de la fábrica. Entre los visitantes habituales estaba el padre futuro de Ana, Kevin. La joven dependienta le llamó la atención y comenzó a visitar la tienda casi todos los días. Después de un breve cortejo, todos en el albergue sabían que Rachel del segundo piso estaba saliendo con Kevin del cuarto piso. Durante un tiempo, la joven pareja incluso pensó en cómo intercambiar sus dos habitaciones en diferentes pisos por dos habitaciones contiguas para derribar una pared y convertirlas en un pequeño y acogedor apartamento. Sin embargo, la felicidad fue efímera. A Kevin le ofrecieron un buen trabajo en otro país a los 23 años y la perspectiva de la vida familiar, que al principio parecía tan atractiva, dejó de inspirarlo por completo. Después de pensarlo un poco y sopesar los pros y los contras, Kevin vendió su habitación en el albergue, empacó sus cosas y se fue, dejando una breve nota a Rachel, Lo siento. Me apresuré y me equivoqué. Eres una buena chica, pero aún no estoy listo para formar una familia. Por favor, no me busques. Te deseo felicidad. Para Rachel, quien pensaba que finalmente había encontrado a alguien en quien podía confiar después de la muerte de sus padres, esta noticia fue un verdadero shock. Un shock aún mayor llegó cuando, unas semanas después, se dio cuenta de que estaba embarazada. Los sentimientos hacia Kevin y, tal vez, la esperanza de que él cambie de opinión y regrese, aún vivían en ella, y Rachel decidió quedarse con el bebé. Cuando Anna recordaba a su madre, siempre la veía como una mujer eternamente esperando algo o a alguien. Pálida, delgada, siempre algo desaliñada, con una mirada soñadora perdida, Rachel trabajaba en la tienda, donde seguían yendo los residentes del albergue y de las casas vecinas. Después de separarse de Kevin, nunca se casó, pero de vez en cuando, alguien de los visitantes de la tienda de conveniencia terminaba en su pequeña habitación. Anna se había acostumbrado a esto desde que era niña. Y cuando comenzó la escuela y comenzó a socializar con otros niños, le sorprendió que las otras niñas y niños tuvieran solo un padre que viviera con ellos constantemente. Sin embargo, no llamaba a esos hombres papá. Eran tíos. Tío Corey, tío Lars, tío Lucas, tío Paul. En general, eran personas decentes, pero les gustaba beber. De todos ellos, Anna se encariñó más con el tío Joe. Era un joven alto, fuerte y barbudo, apenas ocho años mayor que su madre. Casi no bebía, trabajaba como electricista y era muy divertido. Parecía que podía arreglar cualquier cosa, desde la llave del baño hasta la única y querida muñeca Barbie de Anna. Fue el tío Joe quien le enseñó a Anna a andar en bicicleta, que él mismo encontró en un vertedero justo detrás de su casa, y la reparó. Fue el tío Joe quien le mostró cómo y dónde golpear a los niños si se atrevían a molestarla. Fue el tío Joe quien cocinaba la cena y ayudaba a Anna con la tarea cuando su mamá estaba en el turno de noche. Quiero que te quedes con nosotros para siempre, le dijo Anna una vez. Yo también lo quiero mucho, chiquita, le respondió, acariciándole cariñosamente el pelo. En realidad, de todos los pretendientes de mamá, él duró más tiempo, casi tres años. Habría seguido viviendo con ellos si no fuera por mamá. Tal vez haya personas que simplemente se convencen a sí mismas de que no pueden ser felices. Conscientemente o no, dirigen todos sus esfuerzos hacia la infelicidad. Y si por casualidad encuentran la felicidad, inmediatamente hacen todo lo posible para deshacerse de ella. Rachel también actuó de esa manera. Al principio, después de que comenzó a salir con Joe, parecía muy feliz. Comenzó a cuidarse mejor, a vestirse mejor, se hizo un nuevo peinado y, aparentemente, incluso ganó un poco de peso. Nuevas cortinas aparecieron en la ventana de la habitación que compartían con Anna y en el rostro de Rachel siempre había un rubor y una sonrisa constante. Sin embargo, tienen razón aquellos que dicen que nuestro pasado deja una huella profunda e indeleble. Y si no se corta este vínculo doloroso, afectará nuestro presente hasta el final de nuestros días. Así fue con Rachel. Anna fue la primera en notarlo. Mamá comenzó a sonreír menos, a reír menos, a salir menos de paseo con ella y con Joe, bajo el pretexto de que estaba cansada por el trabajo. Luego, Joe también se dio cuenta. Al principio, no entendía lo que estaba pasando y lo atribuía a la fatiga y al mal humor. Rachel, cariño, le decía, vamos a dar un paseo al parque. El clima es maravilloso. Puedo llevar una manta y una almohadilla, ni siquiera tendrás que caminar, solo te tumbas y te relajas a la sombra. Mamá sonreía débilmente. Gracias, cariño, vayan ustedes dos sin mí. Realmente quiero descansar en silencio. Cuando esto comenzó a repetirse regularmente, Joe se preocupó y a Anna le dio miedo. Le tenía miedo a que Joe los dejara. Pero Joe lo intentó. Realmente lo intentó. Se hizo cargo de la mayoría de las tareas domésticas para que Rachel pudiera descansar. Le compraba flores, chocolates, le decía que era la mejor y la más hermosa y que tanto él como Anna la querían mucho. Por un tiempo, eso funcionó. Pero Rachel se fue sumiendo cada vez más en la idea de que no merecía ser feliz. Por ejemplo, cuando Joe no estaba en casa y Rachel se quedaba en casa con su hija, Anna veía como mamá se paraba frente al espejo y se miraba a sí misma. ¿Cómo puede decir que me ama? Soy vieja y fea, solía decir Rachel. Mamá, eres muy hermosa, intentaba contradecirla a Anna. Pero Rachel negaba con la cabeza desesperadamente. No, no, no. Tú eres mi hija. Me amas, no importa lo horrible que sea. Mamá, Joe realmente te ama. Eso es temporal, declaró Rachel. Tal vez ahora piensa así, pero después de un tiempo verá cómo soy en realidad y se horrorizará de haber gastado tanto tiempo con nosotros. No había forma de convencer a Rachel. Cuanto más pasaba el tiempo, más se convencía de que no funcionaría con Joel y de que él estaba desperdiciando su tiempo continuando su relación. Empezó a hablarle constantemente de que tenían que separarse. Rachel, te amo y no quiero separarme, le decía Joel durante una de esas conversaciones. Pero yo quiero, gritaba ella, no podemos estar juntos. Cada vez que surgía esa conversación, terminaba en un espantoso ataque de histeria por parte de mamá. Ana solía irse a la cocina en ese momento o simplemente escapaba de la casa, paseando alrededor del edificio hasta que los gritos y sollozos de Rachel dejaban de resonar desde su ventana. A menudo, durante estas caminatas, un niño del vecindario llamado Thomas la acompañaba. ¿Están peleando? preguntaba él, señalando hacia las ventanas. No. Tío Joel y mamá nunca pelean, respondía Ana, a quien le asustaba mucho esa suposición. Por ahora, afirmaba Thomas con autoridad, todos al principio gritan, y luego o pelean o se separan, yo lo sé. Realmente, el niño tenía experiencia en cuestiones similares. Su madre, Naomi, cambiaba de pretendiente más a menudo que Rachel y nadie permanecía con ella durante mucho tiempo. Ana a menudo escuchaba gritos al otro lado de la pared y Thomas volvía a casa tarde para evitar presenciar tales espectáculos. Una o dos veces, Ana vio moretones en él. ¿Tonterías? se encogía de hombros el niño en respuesta a las tímidas preguntas de Ana, peleé con otros chicos. Podría ser cierto, pero la niña no creía mucho a Thomas. Algunos de los pretendientes de Naomi parecían lo suficientemente capaces como para querer golpear a alguien. Debido a esta inestabilidad familiar, los sueños de los niños lucían muy diferentes a los de la mayoría de sus compañeros de edad. Cuando crezca, quiero ser camionero, decía Thomas, ganan mucho dinero y ven muchas cosas. Trabajo y viaje al mismo tiempo, ¿qué hay de malo en eso? Yo quiero ser médica, respondía Ana. ¿Por qué médica? ¿Quieres torturar a la gente? Poner inyecciones, bromeaba Thomas. No torturar, sino curar, corregía Ana, incluso si te resfrías en algún viaje, yo podré curarte. ¿Significa eso que tendré que hacer cola en el hospital para verte? Aburrido, decía Thomas. Quizás sigamos siendo vecinos cuando crezcamos, sugería Ana, entonces no tendrás que hacer cola, solo golpearás en mi puerta y saldré. La idea sorprendió a Thomas. ¿Quieres decir que seguiremos viviendo aquí? En este agujero, por el resto de nuestras vidas. No lo sé, pero ni siquiera sé qué ofrecerte, se desconcertaba Ana, nunca estás contento. Creo que cuando crezcamos, deberíamos casarnos, declaró Thomas sin vacilar, o estás en contra. No es que la propuesta fuera desagradable, de alguna manera incluso halagadora para Ana, pero no podía aceptarla de inmediato debido a su orgullo de niña. Casarme contigo, exclamó Ana, solo si me atropellas con tu camión o me golpeas la cabeza fuerte. Olvídalo. Y, sin embargo, los problemas familiares ocupaban mucho más sus pensamientos en esos años que posibles pretendientes. Las disputas entre Rachel y su compañero seguían. Finalmente, Joe no pudo soportarlo más, empacó sus cosas y se fue. Ana recuerda cómo se despidió de él en el parque infantil. Permaneció de pie durante mucho tiempo, abrazándolo y sin querer soltarlo. Él tomó sus manos, la sentó en un banco y se sentó a su lado. Ana, dijo, lamento mucho que las cosas no hayan funcionado entre tu madre y yo. Nadie tiene la culpa aquí. Simplemente somos personas muy diferentes. Tu madre es una buena persona y tú eres la niña más maravillosa que he conocido en mi vida. Me gustaría mucho que fueras mi hija y que aún tuviera mucho que enseñarte. Las lágrimas rodaban por el rostro de Ana, sorprendida por las palabras de Joe, incluso si no entendía la mitad de lo que quería decir. Al menos tengo estos minutos para decirte algo importante, continuó él, y espero que recuerdes mis palabras. No vivas en el pasado, déjalo ir. Para evitar que algo malo y espantoso te afecte en el futuro. Nunca pienses que la vida te envía desafíos que no puedes superar y nunca creas que cada persona que se te acerque, ya sea un amigo, un esposo o un amante, es tu última oportunidad. De sorpresa, Ana dejó de llorar por un momento. Aunque no entendiera la mitad de lo que Joe quería decir, trató de recordar cada una de sus palabras. No permitas que nadie te lastime, y aún más importante, no dejes que te convenzan de que eres inferior en algo o que no eres digna de algo. Él se detuvo y la miró con tristeza. Nunca volveremos a vernos, preguntó Ana. No lo sé, respondió honestamente Joe, tal vez algún día nos encontremos de nuevo, pero ahora me voy a otra ciudad. Voy a extrañarte mucho, dijo Ana. Yo también te extrañaré mucho, pequeña. Se abrazaron fuertemente y luego Joe se fue. Ana se quedó sentada en el banco durante mucho tiempo, hasta que llegó la oscuridad. Cuando finalmente regresó a casa, vio que su madre estaba acurrucada en la cama. No estaba durmiendo ni llorando, simplemente yacía allí, abrazándose a sí misma y mirando fijamente a un punto. Por la mañana, cuando Ana se despertó y se preparó para la escuela, vio que Rachel seguía en la misma posición. Mamá, no tienes que ir a trabajar, preguntó. Rachel la miró con una mirada pesada y nublada, como si no entendiera de inmediato quién era y por qué le estaba hablando. Creo que estoy enferma, respondió finalmente con voz ronca, tomaré un día libre. Ve a la escuela. Durante un tiempo, Ana trató de convencerse a sí misma de que después de la partida de Joe, las cosas mejorarían para su madre. Después de todo, últimamente ella había peleado mucho con él y deseaba que se fuera. Tal vez, ella se sentía mal con él, entonces tenía sentido que ahora se sintiera mejor. Pero resultó ser todo lo contrario. Rachel parecía haber caído en un trance o un sueño. Iba al trabajo e incluso realizaba algunas tareas domésticas, pero lo hacía como un robot mecánico, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ana se dio cuenta de que no podía comunicarse con su madre. Después de un año y medio, Rachel se enfermó. Al principio, Ana intentó cuidarla por sí misma, haciendo todo lo que una niña de 13 años podía hacer. Luego llamó a un médico a domicilio, quien dijo que su madre tenía neumonía y que necesitaba ser hospitalizada de inmediato. Rachel se resistió, diciendo que estaba bien, pero fue la primera vez en su vida que Ana montó una verdadera rabieta. Incluso su madre, que parecía haber recuperado la cordura por un breve momento, tuvo que ceder. Pasó tres semanas en el hospital y Ana la visitó todos los días. Veía que su madre no quería luchar contra la enfermedad y sospechaba cómo terminaría todo. Sin embargo, un día, cuando llegó al hospital y el médico de su madre la llevó a su consulta, la sentó en una silla y le dijo con mucho cuidado que, lamentablemente, a pesar de todo el tratamiento, el cuerpo de su madre había sido débil y no había resistido la enfermedad. Murió esa noche. Ana lloró. Después de eso, fue enviada a un hogar de niños y recordó las palabras de Joel. No vivir en el pasado, no permitir que el pasado influya en mi vida. A pesar de tener solo 13 años, entendía por qué su madre había muerto. Se había quedado atrapada en el pasado y se consideraba débil y no digna de ser feliz. Ana dependía de ella y no podía hacer nada al respecto, pero ahora todo cambiaría. Ahora, solo ella misma decidiría qué más significaba la felicidad. Nadie más adulto tomaría decisiones por ella. Antes pensaba que su madre era una adulta, por lo que debía ser inteligente y saber lo que estaba haciendo. Pero su madre murió porque no sabía qué hacer. Ana dijo una voz joven de mujer. La niña levantó la cabeza. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que no notó cuando el automóvil se detuvo y la puerta se abrió. Una joven sonriente la miraba. Ana, repitió la joven. Sí, soy yo. Encantada de conocerte, dijo la joven, puedes salir. Ana salió del coche y vio que estaba frente a un gran edificio de ladrillo rojo de dos pisos. Voy a vivir aquí, preguntó a la joven. Sí, mi nombre es Kim. Soy tu cuidadora. Encantada de conocerte. Vamos, te llevaré a dar un recorrido. Kim le agradó a Ana desde el primer momento. Se relacionaba con ella de manera relajada y sencilla. No se hacía pasar por una maestra estricta o arrogante. Respondía con calma a todas las preguntas y era lo suficientemente honesta, a veces incluso demasiado. Me quedaré aquí hasta que sea mayor de edad, preguntó a Ana en su primer día. ¿Por qué lo piensas así? Se sorprendió la cuidadora. Ya soy mayor, rara vez se llevan a los niños mayores. Kim asintió, su situación le parecía aceptable. Quien sabe qué tipo de personas podrían adoptarla y con las reglas del orfanato, ella podría lidiar. En cualquier caso, dijo Kim, haremos todo lo posible para que te sientas bien y cómoda aquí. Por supuesto, no podemos reemplazarte a tus padres, pero prometo hacer todo lo que esté a mi alcance. Gracias, respondió Ana en voz baja. En general, recordaba sus años en el orfanato como no tan malos. Por supuesto, no todas las cuidadoras eran tan amables y buenas como Kim. Y no todos los niños internos eran agradables, amigables y honestos. Sin embargo, Ana se había fijado firmemente una meta y se apegaba a ella. No permitía que nadie la tratara mal. Y en general, por la expresión de su rostro, estaba claro que no se podían hacer bromas pesadas con esa niña. Kim a menudo defendía a su favorita y a veces le pedía que fuera más suave. Ella fue la única cuidadora que pudo influir de alguna manera en la terca adolescente. Además, incluso los maestros más estrictos tenían dificultades para negar que Ana tenía muchas cualidades positivas. Era inteligente, trabajadora cuando veía el sentido en el trabajo y honesta. La niña se desempeñaba igual de bien en humanidades, ciencias exactas y naturales. La única excepción era cuando surgía un conflicto con un maestro, entonces dejaba de estudiar esa asignatura y Kim tenía que persuadir a ambas partes para que se reconciliaran para que pudiera haber alguna interacción. Pero si le gustaba un profesor, Ana estudiaba diligentemente y recibía calificaciones sobresalientes en esa materia. Después de noveno grado, ingresó a la escuela de enfermería, superando los exámenes mejor que nadie. Ya le gustaba todo en la escuela de enfermería. La anatomía y el latín, complicados pero fascinantes, y la práctica en los hospitales. Los médicos, a veces serios y a veces alegres, dependiendo de su estado de ánimo y su carga de trabajo. En la escuela de enfermería, conoció a Mali, su mejor amiga. Fue su primera práctica. Según el plan, las futuras enfermeras debían aprender a dar inyecciones, completar documentos y hacer vendajes. Los estudiantes de primer año fueron asignados a departamentos donde debían aprender todos los matices del arte de la enfermería. Ana y Mali fueron juntas al departamento de endocrinología. Era grande, antiguo y no se había renovado en mucho tiempo. La enfermera principal decidió que ya tenían suficientes enfermeras y les asignó la tarea de limpiar las habitaciones. Las estudiantes de primer año se sorprendieron, se miraron entre sí, tenían otras tareas en mente, pero no discutieron y tomaron cubos, trapos y trabajaron diligentemente todo el día. Tal vez el primer día es así para todos, dijo Mali. Ana encogió los hombros. O así, o creen que conseguimos mano de obra gratuita para el trabajo sucio de las próximas semanas. Pues no lo permitiré, exclamó Mali inesperadamente, furiosa, y agitó la fregona de manera que las salpicaduras volaron por toda la habitación, vine aquí para aprender a poner inyecciones, no para limpiar pisos. Ana se sorprendió ante la determinación de Mali. A simple vista, Mali parecía pequeña y frágil, pero era agradable ver en ella un espíritu luchador. Propongo que mañana vayamos a hablar con la enfermera jefe, si es que nos asignan nuevamente la tarea de limpiar las habitaciones, dijo Mali. Al día siguiente, intentaron nuevamente entregarles cubos y trapeadores para limpiar las oficinas del jefe del departamento. Lo siento, dijo Mali de manera educada pero firme, pero eso no está en el programa de nuestra práctica. Ella abrió su diario de práctica y se lo mostró a la mujer a la que les habían asignado. ¿Ves? Aquí está escrito cuántas y qué manipulaciones debemos realizar, pero no dice nada acerca de limpiar pisos. La enfermera, murmurando algo sobre egoístas y arrogantes, se fue corriendo a quejarse con la enfermera jefe. Esta última convocó a las chicas, revisó cuidadosamente los diarios de práctica, se disculpó y les asignó tareas para ayudar a las enfermeras. Las jóvenes aprendieron rápidamente todas las habilidades necesarias en un par de días y, durante el tiempo restante, las enfermeras se relajaron y disfrutaron de su té en la sala de enfermería, mientras Mali y Ana se encargaban del trabajo, algo que les complació enormemente. Fue genial sentirse verdaderas enfermeras. Durante esta práctica, las chicas se hicieron amigas y durante el resto de su educación intentaron permanecer juntas. Después de graduarse, cuando ya no pudieron quedarse en la residencia de la escuela de enfermería, se unieron y alquilaron un apartamento. Sin embargo, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. A pesar de que, a primera vista, sus personalidades parecían similares, Mali y Ana tenían puntos de vista muy diferentes sobre la vida. Mali encontró trabajo como enfermera de quirófano en el hospital más grande de la ciudad, donde todavía trabaja hasta el día de hoy. Por otro lado, Ana cambió de trabajo con frecuencia. Su deseo de mantener su independencia y su voluntad de entrar en conflicto cuando algo no le gustaba resultaron en disputas con sus superiores. La respuesta habitual era, si no te gusta, puedes renunciar. Y Ana seguía adelante y se iba. Finalmente, se vio obligada a tomar un trabajo como limpiadora en una empresa cuyo jefe tenía una reputación bastante dudosa. En su primer día de trabajo, Ana llegó puntualmente y escuchó las instrucciones, que en su mayoría eran bastante simples. El suministro de limpieza estaba en el primer piso, cerca de la entrada. Debía hacer la primera limpieza de la oficina antes de que comenzara el día laboral y la segunda después de que todos se dispersaran. Además, durante el día debía mantener la limpieza en los baños, en la cocina y hacer un poco de limpieza en la oficina. A primera vista, todo parecía sencillo y Ana pensó que tal vez tenía suerte con el trabajo. Rápidamente se ocupó de la limpieza principal justo antes de que comenzara el día laboral y decidió continuar en la cocina, pensando que nadie estaría allí por la mañana. Pero se equivocó. La mañana acaba de comenzar y los empleados ya están tomando café, dijo una agradable voz masculina detrás de ella. Ana se volvió y vio a un apuesto hombre alto con cabello oscuro. Vestía jeans y una camisa azul con el cuello desabrochado de manera descuidada. No trabajo aquí, dijo Ana. El hombre levantó las cejas. ¿Sólo viniste de la calle a tomar café? Ana se sintió un poco incómoda por un momento. Lo siento, me expresé mal. Estoy trabajando, pero soy la limpiadora. No estoy aquí por el café, sino para limpiar. Él la sintió pensativamente mientras observaba la cocina. Creo que tienes razón. Si este lugar se vuelve un poco más limpio, estaré muy agradecido. Yo también lo creo, dijo Ana. El hombre la miró de arriba a abajo de manera tan intensa que la joven se sintió un poco incómoda. Aunque hayas venido aquí con la noble intención de limpiar, sugiero que comencemos este día con café, yo invito. Ana encogió los hombros. No me voy a negar. ¿Cuál es tu nombre, bella cenicienta? Preguntó el hombre mientras encendía la cafetera. Ana. ¿Y el tuyo? Soy mago. Mucho gusto. Parece que estás trabajando aquí en tu primer día, ¿verdad? Preguntó el hombre. Así es. ¿Y tú? Él sonrió. Llevo un poco más aquí. ¿Cómo te va en el trabajo? Me gusta todo. Es divertido aquí. Ana tomó la taza que le ofreció y dio un sorbo. El café estaba perfecto, caliente, aromático y fuerte. No pensé que trabajar en una oficina pudiera ser divertido, comentó. McOden cogió los hombros. Creo que todo depende de nosotros mismos. Yo sé cómo traer alegría a mi vida. Esa es una buena cualidad, dijo Ana. Definitivamente. ¿Es este tu primer trabajo? Ana. Preguntó de repente el hombre. La joven hizo una mueca. Creo que es el octavo o noveno. Oh, en todos eres una limpiadora. Preguntó sorprendido. No, he tenido trabajos diferentes. En realidad, me gradué de una escuela de enfermería, explicó Ana. Vaya. ¿Y cuál es tu especialidad? Preguntó Mago. Soy enfermera, respondió. Eso suena sexy, observó Mago. Y vulgar, dijo Ana mientras se levantaba bruscamente, caminaba hacia el fregadero, lavaba la taza y agarraba una toalla que había dejado cuando Mago entró. Lo siento, no quería ofenderte, se disculpó él. Él suspiró, puso la taza en el fregadero y se fue. Ana se puso a limpiar la cocina minuciosamente, donde parecía que nadie nunca antes había limpiado. A primera vista, todo parecía no estar tan mal. Sin embargo, si te fijabas bien, podías ver manchas de tazas en la mesa, derrames de café y azúcar, migajas de galletas y un grueso polvo encima del refrigerador y el microondas. Ana limpió la cocina tan a fondo que parecía lista para ser vendida. Ana, terminó cerca del mediodía, justo cuando empezaban a llegar otros empleados. Buenos días, saludó amablemente a Ana, una agradable mujer de unos 40 años. ¿Eres nuestra nueva limpiadora? Ana asintió. Hola. Soy Ana. Soy Kristen. Gracias por limpiar la cocina, parece que no la han limpiado en un año. Es mi trabajo, respondió Ana. Kristen puso una tetera en la estufa y sacó una taza grande del aparador, en la que estaba impresa una foto de un hombre y dos niños de unos 10 años. ¿Quieres té, Ana? No, gracias. ¿Qué te parece aquí con nosotros? Ana encogió los hombros. Hasta ahora, parece normal, pero es mi primer día aquí y aún no he tenido la oportunidad de conocer a nadie correctamente. Oh, entiendo. Espero que te guste aquí. Yo también lo espero. Esta mañana me encontré con un extraño joven en la cocina, pero no entendí quién es. Kristen sonrió, se levantó, arrojó una bolsita de té en la taza, la llenó con agua caliente y volvió a su lugar. ¿Y cómo se llama tu misterioso nuevo conocido? Maco. Ana vio cómo las cejas de Kristen se alzaban, luego la mujer frunció el ceño, pero no dijo nada. ¿Lo conoces? Preguntó Ana. Kristen apretó los labios. En nuestra oficina sólo hay una persona con ese nombre. Es Michael, nuestro jefe. Oh, fue lo único que Ana pudo decir. Y es que la habían advertido sobre el jefe. Bueno, me tengo que ir, dijo Kristen, levantándose rápidamente y vertiendo el té sin terminar en el fregadero. Fue un placer conocerte, Ana. Curioso, ¿será que el jefe es tan temible que mencionar lo hace que la gente pierda el apetito? Pensó Ana. Si es así, tendré que tener cuidado. El resto del día transcurrió tranquilo. Ana regó las plantas que estaban en la zona de descanso, limpió sus hojas y recogió las secas. También entró varias veces en los baños de hombres y mujeres. Afortunadamente, no había ocurrido nada fuera de lo común en ellos. Y por la noche, después de que todos se hubieran ido, recorrió la oficina una vez más con un paño. Parecía que no habría demasiado trabajo. ¿Qué tal tu primer día de trabajo? Preguntó Mali cuando se sentaron a cenar. Ana encogió los hombros. No estuvo mal. No hay mucho trabajo. Es una lástima que tengas que pasar todo el día aquí. Sería genial hacerlo todo por la mañana en un par de horas y luego irse a casa. Mali sonrió con entendimiento. Lo entiendo. Tú misma sabes que a veces hay turnos en los que no puedes sentarte, y en otros, llegas por la mañana y te pasas todo el día de un rincón a otro, pensando, ojalá supiera con certeza que nada va a pasar. Entonces me iría a casa de inmediato. Es molesto perder el tiempo. Lo es. Por cierto, conocí al jefe. ¿En serio, el primer día? ¿Es ese del que escribían en las reseñas que es un psicópata enfermo? Bueno, y hay psicópatas saludables, no pudo evitar a Ana hacer una broma. Pero después de tantos años de amistad, Mali simplemente dejaba pasar ese tipo de comentarios. Entonces, ¿cómo es en realidad? Preguntó Mali. Ana apretó los labios. Es difícil de decir. En apariencia, es muy atractivo. Ya veo. Dejemos eso a un lado. Comencé de manera ordenada. En cuanto a su personalidad, es difícil de definir. No parece ser tonto, se puede hablar con él sobre varios temas. Pero al mismo tiempo, hay cierta grosería en él, ¿entiendes? Y vulgaridad, que claramente no le hace ningún favor. Además, conocí a una mujer en la oficina, se llama Kristen, y se puso nerviosa cuando mencioné al jefe. Mali frunció el ceño. Si resumimos toda la información que tenemos sobre él hasta ahora, fácilmente podríamos concluir que definitivamente no es la persona más agradable del mundo. Ten cuidado, Ana. Ana resopló. Mali, viví en el barrio más marginal de la ciudad. Pasé cinco años en un orfanato y trabajé en los hospitales más horribles con alcohólicos y drogadictos. ¿Crees que después de todo eso me asustará algún niño mimado que se cree el ombligo del mundo? Su amiga rió. No dudo de tus habilidades para tratar con indigentes y alcohólicos. Pero los jefes malvados, ricos y mimados son otro nivel por completo. Mali, deja de intentar enseñarme. Ana tomó una respiración profunda y estaba a punto de comenzar a decir que ya era una adulta y que sabía cómo tratar con la gerencia por sí misma cuando Mali golpeó enojada la mesa. No, Ana, escúchame. Esta vez no podrás simplemente renunciar y salir por la puerta si algo no te gusta. Tu historial laboral es tal que ningún hospital querrá contratarte como enfermera, incluso con la escasez de personal que tenemos. Ya te ves obligada a trabajar como limpiadora. ¿No te hace reflexionar sobre nada? Ana frunció el ceño, pero guardó silencio. Su amiga tenía razón. Eres mi amiga, siempre te apoyaré, continuó Mali, pero hay límites para todo. Necesitas pagar el alquiler, comprar comida. Finalmente, debes pensar en tu futuro. Ana inhaló profundamente. Entiendo, finalmente dijo, tienes razón. De todos modos, como siempre, intentaré quedarme en este trabajo. Entonces, trata de no tener conflictos con nadie allí, insistió Mali. Está bien, lo intentaré. Y para eso, trata de interactuar menos con la gente, agregó Mali, especialmente con ese mago. Así lo haré, amiga, sonrió Ana. Bueno, deja de hablar de mí. Cuéntame, ¿cómo te fue en tu fiesta corporativa? Mali se ajustó el cabello y dio un sorbo a su té. No pasó nada especial. Todo como siempre. Todos bebieron, se confesaron su amor, se besaron, bailaron, los cirujanos molestaron a las enfermeras y a los residentes. La jefa del departamento de anestesiología se llevó a otro joven médico, pobrecito. Vaya. ¿El endoscopista? Ven, creo que se llama, preguntó Ana. Mali asintió con la cabeza. No, él fue hace un mes y ya se cansó de ella. Ahora está interesada en un radiólogo. Las chicas se rieron. El hospital en el que Mali trabajaba era familiar para Ana. Pasó la mayor parte de sus prácticas allí y comenzó como asistente de limpieza durante un tiempo. Se fue después de que uno de los médicos intentara llevar su relación de lo profesional a lo personal sin su consentimiento. Cuando se quejó a su jefe, él suspiró y dijo. Ana, ¿por qué te preocupas tanto? Fue solo un pequeño malentendido. Así es como funcionan las cosas aquí. No va a ser castigado por eso, preguntó Ana. ¿Por qué? No pasó nada, respondió su jefe. Con eso, la conversación terminó y al día siguiente Ana renunció. Aunque ya no trabajaba allí, todavía le interesaba escuchar noticias de Mali. De acuerdo, dijo su amiga. Deja de hablar de la vida personal de otras personas. Solo aquellos que no tienen la suya propia hacen eso. Así que nosotros, exclamó Ana triunfalmente, levantando su taza de té como si fuera una copa. Mali rodó los ojos. Si ella aparece en nuestro club este fin de semana, tú y yo vamos. Buena idea, pero todavía no recibiré mi salario por un tiempo, dijo Ana. No te preocupes por eso. El dueño del club fue uno de mis antiguos pacientes a los que solía atender. Nos hicimos amigos, me dio su número y me dijo que podía ir allí con mis amigas en cualquier momento. La entrada y las bebidas correrán a su cuenta. Vaya, suspiró Ana. Realmente hay ventajas en trabajar en un hospital, al menos en forma de conexiones. Dudo que encuentre a alguien útil en mi trabajo actual. No descartes esa posibilidad. Al día siguiente, después de que Ana terminó la limpieza de la mañana, una mujer que coordinaba la operación de toda la oficina se le acercó y le dijo que Mako quería que se realizara una limpieza general en su oficina ese día. Debería hacerlo por la noche para no molestarlo mientras trabaja, preguntó Ana. No, 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 respondió la mujer. Mako quiere que empieces temprano en la mañana. Está bien, lo haré. Después de todo, los jefes tenían sus propias excentricidades y su trabajo era simplemente trabajar sin hacer preguntas. Oh, nuestra nueva y encantadora limpiadora, saludó alegremente Mako cuando Ana entró en su oficina. Me alegra verte. Buenos días, saludó fríamente Ana. Si no te importa, empezaré con la estantería de libros. No me importa, respondió él. Ana se dirigió al armario y comenzó a sacar numerosos documentos de los estantes para limpiarlos. Sentía que Mako la miraba fijamente, pero intentó ignorarlo. Por un tiempo, él simplemente se sentó y la observó, luego, aparentemente dándose cuenta de que no obtendría una respuesta, comenzó a trabajar. Después de que terminó con el armario y se movió a las plantas, Mako finalmente habló. Ana, quiero invitarte a salir. ¿Prefieres un restaurante o una película? No voy a salir contigo, respondió Ana. Ana, ¿por qué no? No te gusto, se sorprendió Mako. No te conozco, dijo ella. Así es como me conocerás. Tú tampoco me conoces. Eso no es un problema. Ana lo miró escépticamente y preguntó. ¿Invitas a todas las limpiadoras a salir? Solo a las que me gustan. Ja, ja, eso es gracioso. No me crees, preguntó el jefe. ¿Por qué debería creerte? No te conozco. Michael se rió a carcajadas. Así que volvemos a la necesidad de salir y conocernos mejor. Tengo mucho trabajo, dijo obstinadamente Ana. El jefe se rió. No te estoy invitando a pasear durante el horario laboral. Esperaré hasta que termines. Gracias, pero luego tendré que ir a casa. ¿Esperando a tu esposo e hijos? Ana rodó los ojos. ¿Qué intento tan cliché de averiguar mi estado civil? Y sin embargo, funcionó, señaló Mako. No te di ninguna respuesta. Lo hiciste. Entendí que estás completamente libre. ¿Cómo crees que lo entendiste, curiosamente? Michael sonrió. Soy una persona experimentada. Hay ciertos signos. De todos modos, no importa. Lo importante es a dónde iremos esta noche. Mako, gracias por la invitación, aprecio mucho eso, pero no puedo aceptarla. Y, creo que terminaré la limpieza más tarde. Ana recogió sus trapos y cubetas y salió. El jefe no intentó detenerla. Mientras salía de la oficina, Ana podía sentir cómo le latía el corazón y sus manos temblaban. No podía explicarse su reacción. Ana se consideraba una mujer segura de sí misma y los chicos a menudo mostraban interés en ella, por lo que la atención no era nada nuevo. Pero la extraña invitación de Michael a una cita la hizo sentir nerviosa. Claramente, no podía haberlo hecho sinceramente solo porque le gustaba. Se conocían muy poco y, además, él era el jefe de la empresa. Y ella era la limpiadora que había estado trabajando allí durante solo dos días. Entonces, ¿por qué la invitaba a una cita? ¿Para reírse de ella? Probablemente. Necesitaba renunciar a este trabajo lo antes posible. Luego, Ana recordó su conversación de ayer con su amiga. Además de pensar en la necesidad de dinero y lo difícil que sería encontrar un nuevo trabajo, otra idea cruzó su mente de repente. Este trabajo era un desafío para ella. Toda su vida había pensado que era fuerte e independiente porque nunca perdonaba a nadie por las ofensas y se iba cuando algo no le gustaba. ¿Y si durante todo este tiempo había estado huyendo de los problemas? Tal vez Ana no era una chica fuerte en absoluto, sino simplemente una cobarde que buscaba condiciones perfectas para sí misma. Y las condiciones perfectas no existen. Quizás este trabajo podría ayudarla a ser realmente fuerte si lo soportaba, no se iba y resistía el comportamiento sospechoso de Mako. Podría seguir construyendo su vida. De acuerdo, simplemente seré tranquila, recogida, no le prestaré atención y trataré de evitarlo lo más posible, decidió Ana. Decirlo era fácil, pero hacerlo era más difícil. A pesar de todos sus esfuerzos, Ana no pudo evitar encontrarse con él. A veces parecía que él específicamente merodeaba por la oficina durante horas, como un depredador acechando a su presa. Cada vez que veía a Ana, una sonrisa radiante aparecía en su rostro, lo que irritaba profundamente a la chica. «Buenos días, Ana», dijo él el viernes. «¿Cómo ha sido tu primera semana aquí? ¿Te gusta todo? ¿Tienes algún deseo? El limpiador de inodoros es muy fuerte», le respondió Ana con sarcasmo. «Hace que todo brille, pero también hace que los ojos lloren y pican». «Entendido», respondió Mackle con seriedad. «Lo arreglaremos». «¿Qué planes tienes para esta noche?» «Voy al club con una amiga», respondió Ana sin pensarlo. «¿Qué club es ese?» «No recuerdo el nombre». «¿Quizás Magic Lounge Club?» «Exactamente». «Es un club muy caro y de moda», dijo pensativamente el jefe, mirando a Ana con curiosidad y algo más. Ana encogió los hombros con una actitud que indicaba que ir a esos clubes era algo común para ella. «Diviértete», le deseó él. «Gracias», respondió Ana. Afortunadamente, en ese momento, alguien de los empleados le preguntó algo al jefe y lo distrajo. Aprovechando la oportunidad, Ana se escapó. Durante el resto del día de trabajo, Ana estuvo vigilando para evitar encontrarse con su jefe. Pero al parecer, él tenía asuntos que atender, ya que no lo volvió a ver ese día. Ana cruzó el umbral de su apartamento, cerró la puerta, se quitó los zapatos, se dirigió a su habitación y se dejó caer en el sofá. «¡Qué alivio que esta interminable semana finalmente hubiera terminado!» «¡Vaya cara que tienes!», escuchó la alegre voz de su amiga. «Sí», respondió Ana. «¿Estás lista para ir al club? ¿Ahora mismo?» «No, por supuesto», respondió mal y con alegría. «Esta noche». «Tómate un descanso por ahora». «Genial, definitivamente iré esta noche». «Lo acordamos, ¿verdad?» «Excelente, ¿cómo fue tu primera semana de trabajo?» «Bueno, cómo decirlo», suspiró Ana. «El trabajo en sí no es difícil, solo que me molesta pasar tanto tiempo en la oficina». «¿Y qué pasa con tu jefe simpático y despotricante?», preguntó Mali con una sonrisa maliciosa. «No lo entiendo». «Me saluda y trata de invitarme a una cita». «Vaya». «¿Cuándo y a dónde van?» «Nunca y a ningún lado», respondió Ana sin dudar. «Guau». «¿Y por qué?» «Mali», Ana se sentó y miró enojada a su amiga. «¿Cómo te lo imaginas?» «Una limpiadora y el jefe de la empresa». Su amiga encogió los hombros. «¿Y qué?» «Él te invitó». «No creo en eso», murmuró Ana. «Él tiene motivos ocultos». «¿Cuáles serían?» «No lo sé». «Burlarse de mí o algo por el estilo». «¿No entiendes que ni siquiera tengo un vestido adecuado para ir a un restaurante del nivel al que Macle y su círculo de amigos van?» «Mali suspiró». «Bueno, no entiendo». «De acuerdo, si no quieres, no quieres». «Además, deberíamos pensar en dónde iremos hoy». «El club tampoco es algo sencillo». Ana suspiró. «Definitivamente no iba a poder quedarse acostada». «Vamos a ver qué tenemos que pueda ser apropiado». El armario de las chicas era, por así decirlo, compartido. Ana era un poco más alta, mientras que Mali tenía un busto y caderas un poco más anchos. Sin embargo, en general, tenían la misma talla de ropa y calzado. Como vivían juntas, esto resultaba muy conveniente. ¿Qué tal esto? Mali arrojó un vestido azul corto decorado con pedrería sobre la cama. «Combinaría con el color de tus ojos». «Este ya está pasado de moda», suspiró Ana. «Aunque solía gustarme mucho antes». «Sí, recuerdo que solías ponértelo cada semana en nuestro primer año de universidad». «Es cierto». «¿Y tú qué vas a usar?» «Tu vestido favorito con escote en la espalda», Ana rebuscó en el armario y sacó el vestido al que Mali se refería. «No, ese también es muy antiguo», dijo Mali. Ana suspiró y se sentó en la cama. «Mali, ¿y si ya estamos envejeciendo?» «¿Cuándo fue la última vez que compramos ropa que no fuera para el trabajo, algo que pudiéramos usar en una salida?» Su amiga se sentó a su lado. «Ya ni me acuerdo», suspiró. «De repente, nos sumergimos por completo en el trabajo y olvidamos lo jóvenes, hermosas y despreocupadas que éramos. Debemos revivir nuestras tradiciones». Ana se rió. «Estoy completamente de acuerdo. ¿Tomaremos champán antes de ir al club como solíamos hacer antes?» «Por supuesto», exclamó Mali emocionada. «Tengo una botella guardada en algún lugar». «De parte de los pacientes», preguntó Ana. «Ojalá». «Samuel me la regaló, pero solo toma coñac. Así que me dio el champán. Vamos a buscarlo». Después de un par de copas de champán, las cosas se aligeraron. El cansancio y el mal humor de Ana se desvanecieron y la preparación se volvió más divertida. Como en los viejos tiempos, se sentaron juntas, se maquillaron y se ayudaron a peinar sus cabellos. La elección de atuendos también se volvió más fácil. Ambas eligieron vestidos negros. Mali llevaba uno corto y sin mangas con cintura marcada. Ana optó por un vestido recto hasta la rodilla con una manga larga y la otra descubierta, revelando su hombro. «Perfecto», exclamó Mali, admirando sus reflejos en el espejo. «Sí», bromeó Ana. «Exactamente como dices. No te rías». «En serio lo digo», dijo su amiga en tono serio. Por cierto, tanto por fuera como por dentro, el club no parecía particularmente lujoso ni caro. En el exterior, solo había un pequeño y brillante letrero de neón con el nombre colocado sobre una puerta metálica negra en el sótano. Justo detrás, en un estrecho pasillo, se encontraba un guardia de seguridad a quien Mali le susurró algo al oído, tras lo cual él asintió y les hizo un gesto invitándolas. Dentro del club era pequeño, oscuro, con techos bajos. En algún lugar al fondo se podía ver una pequeña pista de baile en la que solo había unas pocas personas. El mostrador del bar, al cual Mali se dirigió con determinación, arrastrando a Ana tras ella, y unas cuantas mesas con sillas y sofás, cada uno de ellos separado de los demás por cortinas semi-transparence. Mali sonrió decididamente al barman y, al igual que con el guardia, le susurró algo al oído. El barman asintió, hizo una pregunta, y Mali le habló nuevamente al oído. Ana miró a su amiga con una mirada interrogante. Ahora tomaremos un cóctel, dijo Mali, y luego nos darán una mesa. ¡Guau! ¡Qué bien! exclamó Ana. La bebida resultó deliciosa, se bebió con facilidad y solo aumentó la sensación de diversión causada por el champán que habían bebido en casa. ¡Qué genial que hayamos venido aquí! dijo Ana a su amiga. Mali asintió. Como en nuestro primer año de universidad. ¿No crees? Ana no tuvo tiempo de responder porque en ese momento se les acercó un encargado y les ofreció llevarlas a una mesa libre. Las chicas caminaron hacia una zona separada y se sentaron en una pequeña y acogedora mesa con dos sillones suaves, separados de los demás por cortinas semi-transparentes. Se podía ver que en las otras mesas la gente bebía, comía y charlaba. Las chicas pidieron otro cóctel, tomaron algo de comida, charlaron y discutieron sobre el club, luego se dirigieron al centro del salón. De repente, Ana recordó lo mucho que le gustaba bailar antes y cuanto había olvidado desde la última vez que lo hizo. Había algo salvaje y primitivo en llegar tarde por la noche a un lugar ruidoso lleno de personas desconocidas, ebrias y alegres y simplemente bailar sin prestar atención a nadie. Y liberar toda la ira, el cansancio y la negatividad acumulados durante semanas o incluso meses. Ana se cansó primero y le gritó a Malia al oído que iría a sentarse un rato. Su amiga, que todavía tenía energía, asintió en señal de que entendía y continuó bailando. Ana casi llegó a su mesa cuando sintió un ligero empujón en el hombro. Levantó la cabeza para disculparse o regañar, según la situación. Tú, exclamó sorprendida Ana, pero inmediatamente corrigió, quiero decir, ¿usted, Mako? El alto hombre con el que chocó resultó ser su jefe. Buenas noches, Ana, sonrió él. ¿Cómo te está yendo en el club? Ana frunció el ceño, de repente recordando que le había dicho a su jefe en qué club iba esa noche. ¿Me estás siguiendo? Preguntó directamente. En lugar de avergonzarse o justificarse, él simplemente sonrió más ampliamente. Simplemente pensé que sería agradable verte en otro lugar que no fuera el trabajo. Y dado que no aceptas una cita conmigo, tengo que encontrarte por mi cuenta. Así que me estás persiguiendo, insistió Ana. Estuve aquí antes y también vine con un amigo, explicó. Entiendo. Bueno, me alegra que nos hayas visto, dijo Ana. Y debo señalar que te ves hermosa, añadió él. Ana encogió los hombros, aunque admitió para sí misma que le agradaba escuchar un cumplido de él. Buena noche, Mako, dijo ella e intentó pasar junto a él. Él dio un paso adelante, bloqueando su camino. Espera, dijo suavemente el jefe. Permíteme al menos invitarte a una copa de vino. Ana alzó la cabeza, apretó los labios y respondió fríamente. En primer lugar, estoy bebiendo un cóctel de ginebra, no me gustaría mezclarlo. En segundo lugar, tengo acceso ilimitado al bar y la cocina, así que no necesito ayuda de la dirección para pagar la cuenta. Te lo ofrezco no porque dude de tu situación económica. Vamos, no seas terca, o acaso no te agrado tanto. Su mirada negra profunda de repente se volvió triste y seria. Ana sintió un nudo en la garganta. Necesito irme, Mako, dijo en voz baja y finalmente lo rodeó, dirigiéndose a su mesa. Ana temía que él la siguiera, pero su jefe se quedó atrás. La chica se hundió aliviada en su sillón y dio un sorbo a su bebida. El hielo en la bebida ya se había derretido, por lo que el sabor estaba un poco diluido y no tan dulce. Hizo una mueca y colocó el vaso en la mesa. ¿Por qué este Mako vino aquí por ella? ¿Qué tipo de persecución es esta? ¿Extrañabas esto? Preguntó la amiga con alegría y se sentó en el sillón frente a Ana. Sus mejillas se ruborizaron, el maquillaje se deslizó un poco y su peinado se despeinó. Veo que has estado bailando muy bien, sonrió Ana. Sí, respondió Mali y bebió su cóctel de un trago, como si el hielo derretido no la molestara en absoluto. Ana abrió la boca y estaba a punto de contarle sobre su encuentro con el jefe, pero Mali fue más rápida. ¿Sabes qué? Comenzó, conocí a un chico genial aquí. ¿A quién? Preguntó Ana con horror, por alguna razón pensando que podría ser Mago. ¿Cómo se llama? Derek, respondió Mali, aliviando la preocupación de Ana. ¿Qué tiene de tan genial? Es guapo, inteligente, tiene buen sentido del humor y parece ganar bastante bien. Espera, espera, Ana la detuvo con una risa. Me fui de la pista de baile hace unos 15 minutos. ¿Cómo pudiste descubrir tanto sobre él en tan poco tiempo? Mali encogió los hombros. Se acercó a mi casi de inmediato, nos presentamos y charlamos un poco, luego Mali se movió incómodamente y miró a su amiga con culpa. Ana, preguntó tímidamente. Ana levantó las cejas. Sabía que cuando su amiga usaba ese tono, solía ser porque planeaba hacer algo que a Ana podría no gustarle. ¿Qué pasa? Los invité a nuestra mesa. No te molestará, ¿verdad? ¿A quiénes te refieres? Él vino con un amigo. Ana suspiró. Está bien, no me opongo. Tal vez, al menos, me distraiga de pensar en Mago. Además, verá que estoy sentada con hombres en la misma mesa y dejará de acosarme. Sin embargo, a Ana no se le concedió el cumplimiento de sus sueños. Un minuto después, dos hombres atractivos se unieron a su mesa. Permítanme presentarles, dijo Mali con entusiasmo, Derek. Derek, esta es Ana, mi mejor amiga. Derek resultó ser un chico alegre, con rizos rubios que le caían hasta los hombros, anchos hombros y un tatuaje que cubría toda su mano derecha. Encantada de conocerte, dijo Ana. Y este es mi amigo, Mako, presentó Derek a su amigo. Mucho gusto, dijo Mali. Ya nos conocemos, dijo Ana fríamente. Mali y Derek la miraron sorprendidos. Ana trabaja en mi empresa, explicó Mako. ¿Qué coincidencia? Dijo Mali con voz alegre. Claro, Ana notó que frunció el ceño. No es exactamente una coincidencia, intervino Derek. Todos se volvieron hacia él. Aclaró su garganta y continuó. Vinimos a este club a propósito. Michael quería hablar con Ana, pero en el trabajo no había tenido la oportunidad. Así que Mako no entiende la palabra, no, verdad, dijo Mali fríamente. ¿Y tú, Derek, decidiste ayudarle como su mejor amigo? Ana miró con respeto a su amiga. Por lo general, en su dúo, ella era la que actuaba de manera más dura, más áspera y más decidida. Mali siempre parecía más dócil, suave, excepto cuando no la llevaban a hacerlo. Y la única forma de llevarla a ese punto era ofender a su mejor amiga. Tal vez esto no se vea tan bien, continuó Derek, pero permítanme explicar. Todo ese tiempo, Mako permaneció en silencio, tranquilo, como si estuviera mirando a Ana con tristeza. No queríamos causarte molestias, continuó Derek. Conocí a Mali por casualidad. No sabía que tú eras Ana de la que Mako hablaba constantemente. Ana, perdóname, finalmente habló Mako. Realmente no debía serlo. Probablemente, desde fuera, esto realmente parezca acoso. Sí, eso es lo que parece, dijo Ana fríamente. Lo siento, repitió él. En ese momento, el DJ anunció el comienzo de un baile lento. Derek de inmediato invitó a Mali. Ella frunció el ceño, pero finalmente aceptó. Ana miró a la pareja que se iba y luego fijó la mirada en sus manos, que descansaban sobre sus rodillas. ¿Quieres que me aleje de ti? Preguntó Mako. Ana asintió. Sí. Acepto, suspiró él, pero con una condición. ¿Cuál es? Preguntó ella. Sal conmigo en tres citas, propuso. Ana levantó sorprendida la mirada hacia él. ¿Qué? Prometo que después de la tercera cita, si lo deseas, me apartaré de ti para siempre. Mako, ¿qué tonterías son estas? Simplemente déjame en paz y ya está. Él negó con la cabeza. No puedo, Ana. No puedo. ¿Por qué no? Me gustas mucho, dijo él. Ana lo miró a los ojos. Parecía serio, no quedaba rastro de su sonrisa insolente. No te creo, dijo Ana. Parecía que acordamos tu teo, ¿verdad? No te creo, repitió ella. Está bien, pero tendrás que trabajar para mí. Si aceptas una cita, prometo retirarme si lo deseas. Dejaré de notarte de una vez por todas. Y si me niego, preguntó Ana. No dejaré de intentar conquistarte. Ana suspiró y rodó los ojos. Mako, ¿puedes simplemente dejar de notarme desde el principio? No cambiaré de opinión, no después de tres citas ni después de treinta y tres. Mako encogió los hombros. Entonces, no tienes nada que perder. Es imposible discutir contigo. Muchos dicen lo mismo. Está bien, suspiró Ana. Entonces, por favor, ordenenme algo para comer y beber. Tengo hambre. Él rió. De acuerdo. Ten en cuenta que la primera cita no cuenta. Ya lo entendí, respondió secamente la joven. Curiosamente, el resto de la noche transcurrió maravillosamente. Derek y Mali encontraron una conexión especial y su ambiente alegre de alguna manera se transmitió a Ana y Mako. Ana también atribuyó su buen estado de ánimo a la comida. La comida siempre tranquiliza. Luego, todos bailaron un poco más juntos, bebieron y charlaron. Al final de la noche, los chicos llamaron un taxi para las chicas y las acompañaron hasta la entrada. Sin embargo, Ana se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza abrumador y una sequedad extrema en las membranas mucosas. Mali llamó débilmente hacia el pasillo. Tráeme agua, por favor. Hazlo tú misma, se escuchó una voz ronca y débil. No puedo levantarme. Las amigas pasaron un rato discutiendo quién había sufrido más después de la borrachera de anoche. Finalmente, Ana suspiró y fue a la cocina. Allí, bebió dos vasos de agua, lo que finalmente la hizo sentirse humana. Decidió que también debía ayudar a su amiga y llevó agua a Mali. Gracias, eres la mejor, dijo Mali. Anoche fue genial. Fue genial, respondió Ana secamente, recordando el acuerdo de tres citas de anoche. Me gustó mucho Derek, dijo Mali soñadoramente. Lo noté, respondió Ana. Y noté cómo te llevaste bien con tu jefe. No le prestes atención, se deshizo de Mali, no me agrada. Anoche no parecía así. Fue temporal. Ja, ja, ya veremos. Ana escuchó cómo su teléfono sonaba en la habitación. Mensaje, hola. ¿Cómo te sientes? Claro, era mago. Ana frunció el ceño y respondió, horrible. Lo siento mucho. Espero que en cinco minutos tu estado de ánimo mejore, escribió él. Ana no pudo evitar sonreír irónicamente y escribió, ¿de qué estás hablando? Ya verás, contestó él. Espero que no se le ocurra venir aquí, dijo Ana en voz alta. ¿Quién vendría aquí? Respondió rápidamente Mali. Espero que nadie, dijo Ana sombríamente. Justo en ese momento, sonó el timbre. Ana gruñó y fue a abrir la puerta. Sin embargo, en el umbral no estaba Mago, sino un joven con un chaleco brillante. Buenos días, dijo alegremente, ¿es el apartamento 28? Sí, respondió Ana desconcertada. Entonces, esto es para ti. Él le entregó un gran paquete. Lo siento, pero no hemos ordenado nada. ¿Está todo pagado? Entonces, adelante, dijo Mali, que había aparecido detrás de Ana. Rápidamente extendió la mano, agarró el paquete y corrió hacia la cocina. Que aproveche, dijo el repartidor. Gracias. Que tengas un buen día, respondió Ana, cerrando la puerta y siguiendo a su amiga. Guau, exclamó Mali, tu jefe es genial. Sabe cómo conquistar a una mujer. En el paquete había sopa, ensalada, pasta y pasteles. Qué buen comienzo de día, continuó admirando Mali. Bueno, sí, fue una buena idea de él, admitió a regañadientes Ana. Después de comer, tanto Ana como Mali se sintieron mejor. ¿Por qué no agradeces a nuestro Salvador? Sugirió Mali mientras limpiaban la mesa. Está bien, respondió Ana. Gracias, envió ella un mensaje. La respuesta llegó, me alegra que te haya gustado. ¿Cuáles son tus planes para el día? Descansar en la cama y ver series, respondió Ana. ¿Y si te propongo una opción más interesante? Que tengas un buen fin de semana, Mako. Nos vemos en el trabajo. Ana rápidamente puso el chat con su jefe en modo silencio y, antes de cambiar de opinión, guardó su teléfono en la mesita de noche. Lo enciendo, preguntó Mali. Ya estaba sentada en el sofá frente al televisor con el control remoto en la mano. Adelante, respondió Ana. Después de semejante audacia, tenía miedo de ir a trabajar a la mañana siguiente. En el fondo de su corazón, Ana esperaba que su jefe se ofendiera por su ignorancia y dejara de notarla tan rápido, incluso antes de las tres citas acordadas. Pero algo le decía que el juego recién comenzaba y que Mako no la dejaría en paz tan fácilmente. Durante la primera mitad del día, Ana no lo vio. Caminaba con tensión, sobresaltándose con cada paso. Pero finalmente, cuando se relajó y fue a la cocina a tomar café, entró Mako. Afortunadamente, varios otros empleados lo acompañaban. El jefe saludó cortésmente a Ana y continuó la conversación interrumpida. Escuchando de reojo, Ana entendió que el jefe había pasado el fin de semana en algún lugar fuera de la ciudad, en una buena casa de campo. No parecía estar prestando atención a Ana, lo cual era sospechoso. Está tratando de mostrarme que soy la que perdió al no aceptar salir con él, se preguntó a Ana. Claro, Mako actuaba como si la hubiera olvidado, como si no fuera el quien la había estado molestando toda la semana. Ana incluso se sintió herida. Al día siguiente, la situación se repitió. El jefe la saludó con cortesía, preguntó cómo estaba y luego continuó con sus asuntos. Por un lado, Ana estaba aliviada, después de todo, había querido alejarlo. ¿O ya no? Por otro lado, se había preparado para lo que vendría a continuación y se sintió decepcionada por su rápida retirada. Toda la semana esperó, pero Mako no abandonó su táctica. Está claro. No le interesó en absoluto, pensó Ana. Ana ya había terminado de limpiar, se cambió de ropa y ahora estaba lidiando con la llave, tratando de cerrar la habitación del personal. La llave parecía atascada y se negaba a girar. Ana estaba empezando a frustrarse. ¿Qué más quieres? Molesta pieza de metal, exclamó en su desesperación. ¿Necesitas ayuda? Ana se sobresaltó por la sorpresa. Se dio la vuelta y vio a su jefe. Michael estaba de pie apoyado en la pared y, por su postura relajada, parecía que había estado observándola durante un tiempo. La llave se quedó atascada, respondió Ana. Él asintió, se acercó, giró la llave y ésta finalmente hizo clic, cerrando la puerta. Gracias, respondió Ana, tomando la llave. Hasta luego. ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? Le preguntó a la espalda mientras ella se alejaba. Ana se detuvo, pero no volteó la cabeza. Encogió los hombros, tratando de que su respuesta pareciera lo más indiferente posible. No lo sé todavía, probablemente saldré con Mali en algún lugar. Haré algunas tareas domésticas y veré una serie o algo así. ¿Qué tal si reservas tiempo para nuestra primera cita? Propuso. Ana se dio la vuelta y lo miró. Michael parecía completamente relajado, pero no estaba sonriendo. Pensé que habías cambiado de opinión, dijo Ana. ¿Por qué pensaste eso? Ana abrió la boca para mencionar que él la había estado ignorando toda la semana, pero luego decidió que si mencionaba eso, su jefe podría pensar que ella solo estaba pensando en él todo el tiempo. Está bien, entonces, nos vemos el sábado, dijo ella. ¿Por qué no hoy? Preguntó. Toda la semana te he estado ignorando y ahora, de repente, quiero verte. Ana pensó por un momento que él había estado ignorándola toda la semana, pero luego suspiró. Estoy cansada después del trabajo. Quiero llegar a casa, tu charm y acostarme temprano. Entiendo, dijo Mako con una cálida y cariñosa sonrisa. Entonces, creo que sería genial si te llevara a casa. Será más rápido. Ana encogió los hombros con la expresión más indiferente que pudo reunir. No me opondré. En el coche del jefe, el ambiente era agradable, con el suave aroma a cuero y un aire fresco. Ana se acomodó en el cómodo asiento y abrochó su cinturón de seguridad. MMM, cuidando de la seguridad, observó Mako, me gusta eso. Él se abrochó el cinturón y encendió el coche. ¿Qué te parece si paramos en algún lugar en el camino para cenar? Sugirió. Ana negó con la cabeza. No, gracias, quiero ir a casa. Entendido. Hubo un silencio durante un tiempo. Hoy estás diferente, comentó pensativa Ana. ¿Diferente en qué? Preguntó él. Estás tranquilo, no me estás presionando. Estoy prestando atención a tus palabras, respondió. Llegaron a su destino. Gracias por llevarme, hasta mañana, dijo Ana. Él rió. Mientras salía del coche y abría la puerta del edificio, aún podía escuchar su risa, pero decidió no mirar atrás. ¿A dónde vas? Preguntó Mali durante el desayuno cuando Ana le contó sobre la cita. Ana encogió los hombros. No lo sé, no hemos hablado de eso. Mali hizo un gesto de indignación con las manos. ¿Cómo que no? ¿Cómo te vas a preparar entonces? No lo he pensado. ¿Y si te lleva a un hipódromo, a una pelea de perros clandestina o al restaurante más caro de la ciudad? ¿Entiendes que necesitas prepararte para cualquier evento? Lo entiendo, suspiró Ana. Tal vez debería escribirle, continuó. La respuesta llegó casi de inmediato. Es una sorpresa. Puedes vestirte de manera informal, como una camiseta, jeans y zapatillas. Hmm, bien, eso es genial, se rió Mali. ¿Qué no te gusta? Preguntó Ana. El hecho de que todavía no entendemos nada, respondió Mali. Su amiga la sacudió ligeramente por los hombros. Escucha, tienes una cita con tu enamorado jefe. Relájate y disfruta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita? No lo recuerdo, dijo Ana, pero me gusta tu consejo. Intentaré relajarme. Pero mi corazón tiene un mal presentimiento. Esto no parece algo casual. Bueno, hoy lo descubrirás todo. Como por ejemplo, que tal vez solo se está burlando de ti. ¿Crees que podría haber razones para invitarte a una cita además de que le gustes? Ana, eres hermosa, divertida e interesante. Soy una limpiadora. ¿Y qué? Exclamó sorprendida Mali. Tienes una mentalidad negativa. Las amigas se miraron enojadas. Mali rompió el silencio primero. ¿Te pondrás tus jeans o los míos? Preguntó. Los tuyos me quedan mejor, respondió Ana. No discutiré, aceptó Mali. ¿Y qué hay de la camiseta? ¿Qué sugieres? La mía, la blanca, sugirió Ana. Está bien, asintió Mali. ¿Las zapatillas? También las mías, las deportivas. Entonces, hoy patrocinaré tu atuendo, se rió Mali. Como si fuera la primera vez, sonrió Ana. Bueno, cuéntame, estoy lista. Solo lávate el pelo. Está bien, suspiró Ana y se dirigió a la ducha. Tan pronto como se sentó en el coche que olía a cuero, Ana preguntó de inmediato. Bien, ¿a dónde vamos? ¿Y qué? Los ojos de Mago brillaron con picardía. ¿Tienes miedo de haber elegido mal la ropa? Tú mismo me dijiste que ponerme, así que si alguien elige mal, no soy yo, respondió Ana. No puedes rebatir en lógica, admitió Mago. Sí, en la universidad, la lógica era mi asignatura favorita, bromeó Ana. Michael suspiró. Ana, deja de pensar en eso. No me importa en qué trabajas. ¿Y qué te importa? Que eres inteligente, interesante y divertida, dijo él. ¿De verdad soy así? Así es. Y también eres audaz, y eso me gusta. Ana sonrió. ¿Has tenido relaciones con mujeres que trabajan como limpiadoras con frecuencia? Es la primera vez. ¿Y qué te parece? Hasta que no entendamos después de tres citas, creo que ambos sacaremos conclusiones. Mientras tanto, sugiero no centrarnos en nuestros estatus sociales y simplemente disfrutar del descanso, dijo Mago. Ana suspiró. Discutir con él era completamente imposible. Lo único que le quedaba era seguir su consejo. Mientras hablaban, el coche ya había salido de la ciudad. Luego condujeron durante un tiempo fuera de la ciudad y giraron hacia un complejo residencial. Ana de inmediato notó la buena carretera, la barrera y el puesto de seguridad en la entrada, así como la altura de las cercas y el tamaño de las casas. Vamos a tu casa de campo, le preguntó a su jefe, para hacer una barbacoa. Él se rió. No, no tengo propiedad aquí. Al final del complejo hay una granja ecológica bastante agradable. En el club, dijiste que te gustaban los animales y que te gustaría conocerlos mejor, pero nunca tuviste la oportunidad. Ana abrió la boca de asombro. No se esperaba nada de esto. Dije eso, preguntó, avergonzada. Amaba a los animales, sí, pero su madre siempre se lo prohibió por alguna razón, temiendo que Ana desarrollara una alergia. Luego, el orfanato, donde fue llevada al zoológico varias veces, y luego el apartamento de alquiler, donde los propietarios se negaron rotundamente. Y ahora, sin darse cuenta, compartió su sueño más querido con alguien en quien no confía y apenas conoce. El alcohol realmente es malo. Hemos llegado, dijo Mago, vamos. Salió rápidamente del coche, rodeó el coche y abrió la puerta, ayudando a Ana a salir. Caminaron a lo largo de una larga cerca y se detuvieron junto a una puerta de madera, donde fueron recibidos por una agradable mujer de unos 40 años. Buenos días, lo saludó, están aquí para la excursión. Sí, eso es correcto, confirmó Mago. Vengan, les mostraré todo. Mi nombre es Diane, soy la dueña de esta granja. Encantado de conocerte, respondieron educadamente Mago y Ana. Ella abrió la puerta y Ana vio un verdadero paraíso. Una encantadora casa de campo de madera de granja rodeada de jardines. A lo lejos, había amplios corrales con animales. Sin embargo, los animales no solo estaban en los corrales. Lo primero que vieron en el porche de la casa fue un gran gato blanco y peludo que estaba alimentando a una camada de gatitos de colores variados. ¿Puedo acariciarlos? Preguntó Ana, mirando suplicante a la dueña de la granja. Ella sonrió y asintió. Solo acércate lentamente. Ana se acercó con precaución al gato, se sentó lentamente en el porche junto a él y acarició al animal en la cabeza. El gato miró a Ana de manera sospechosa cuando ella extendió la mano, pero finalmente permitió ser acariciado. Vaya, dijo Mago, te tiene confianza. Ana sonrió. Luego, girando la cabeza, vio a varios perros corriendo detrás unos de otros por el jardín. Vamos a ver a los perros, sugirió Mago. Sí, vamos. No lograron acariciar a los perros. Estaban corriendo alegremente entre los árboles y no mostraban interés en acercarse. Oh, están jugando ahora, dijo Diane, hasta que se calmen, no prestarán atención a nadie. ¿Qué tal si vamos a ver a las cabras y las ovejas mientras tanto? Ana exclamó de emoción. Siendo una niña de la ciudad, le interesaba mucho explorar esta faceta de la vida y entrar en contacto con ella. Le parecía que una vida así, con una granja propia en la naturaleza, tenía algo atractivo y auténtico. En un amplio corral, dos cabritas blancas con pequeños cuernos correteaban, junto con un gran macho barbudo que miraba a Mago con expresión enojada, y varias ovejas blancas similares. Pensé que serían más peludas, comentó Ana, refiriéndose a las ovejas casi sin lana. Las esquilamos recientemente, explicó la dueña, ahora hace calor y estarían incómodas con su grueso pelaje. Entiendo. ¿Vamos a ver a las vacas? Sugiero que pasemos a ellas, propuso Diane. Vamos. Las vacas parecían grandes, pensativas y algo relajadas para Ana. Los caballos resultaron ser más amigables y juguetones, acercando sus cálidas y húmedas narices a su mano. Los cerdos no mostraron ningún interés en los invitados y simplemente yacían a la sombra bajo el techo de su corral. En cambio, los pollos y pavos miraban con sospecha a las personas, cacareaban con desconfianza y trataban de alejarse lo más posible. Y ahora, es hora de que tengan su almuerzo, dijo Diane con alegría. Los condujo hasta una antigua mesa de madera que se encontraba en el fondo del jardín. Ana y Mako se sentaron en cómodas sillas de mimbre. En el centro de la mesa había una enorme tetera antigua sobre la cual colgaba un racimo de cucharas. Alrededor de la tetera había platos con pasteles, jarras de mermelada y bollos. —¡Vaya! —exclamó Ana asombrada. —Todo esto es real. La anfitriona rió. —Sí, no son réplicas. —Pueden comer. Ana se sintió abrumada. —Me refiero, usted misma hizo todo esto. Mi hija mayor preparó todo esto. Pero los ingredientes, sí, la mayoría son de aquí. Las papas y el repollo para los pasteles vienen de nuestro jardín. El queso cottage también se hace con la leche de nuestra vaca que vieron hoy. La mermelada es de fresas que recogimos aquí. Bueno, no los entretengo más, buen provecho. La mujer se retiró y Ana levantó la mirada hacia Mako, quien la estaba mirando atentamente, estudiándola. —¿Qué? —preguntó ella desconcertada. Él sacudió la cabeza y le sonrió. —Nada, simplemente no esperaba que te gustara tanto esto. Como no me iba a gustar, se sorprendió Ana. —Honestamente, esta es la mejor cita de mi vida. —¿Incluso así? —Estoy halagado. —¿Y a ti te gustó? —preguntó Ana. —Me gustó, aunque pasé más tiempo observándote a ti. —Oh. —Ahora me siento incómoda. —Lo siento, no debería haber dicho eso. —Después del almuerzo, agradecieron a la anfitriona y se fueron a casa. —Si agendo nuestra próxima cita para mañana, sería demasiado —preguntó Mako. —Mañana no podré —respondió Ana—, tengo cosas que hacer. —Entiendo. —¿Entonces el próximo fin de semana? —De acuerdo. —La tercera semana en su nuevo trabajo transcurrió de manera más tranquila para Ana que la primera, pero sin el mismo grado de ignorancia por parte de su jefe como en la segunda. Mako se comunicaba con ella de manera tranquila y segura, pero sin resultar molesto. Sin embargo, intercambiaban mensajes con frecuencia. —Hoy te ves increíble —le escribió Mako. —Ana, que en ese momento estaba tratando de limpiar una mancha particularmente obstinada debajo de la mesa del comedor, sonrió. —No necesitas halagarme. —Estoy completamente en serio. —Mako, estaba debajo de la mesa, ni siquiera viste mi cara. —Vi otra parte maravillosa de ti. —Ana rodó los ojos. —Sí, muy gracioso. —No es una broma. —¿Cómo fue tu día? —¿Mucho trabajo? —No, lo normal. —Y el tuyo, supongo que no muy bien. —No, mucho trabajo. —Estoy a punto de quedarme dormido en una reunión. Así transcurrió la semana laboral con estas conversaciones ligeras pero agradables. Ana notó con sorpresa cómo su actitud hacia su jefe estaba cambiando gradualmente. Ahora esperaba sus mensajes y anhelaba cruzarse con él en la oficina, aunque fuera por unos segundos. —Sin embargo, siento una extraña sensación de desconfianza en mi interior, confesó a Mali durante la cena, admitiendo su simpatía por su jefe. Mali, quien generalmente veía la vida de manera optimista y siempre defendía el amor en todas sus formas, respondió seriamente a esta declaración inusual de su amiga. Reflexiona bien sobre ese sentimiento. —Últimamente he estado creyendo más en la intuición. —¿Intuición? —¿Debería ir a ver a una adivina o un astrólogo? —¿Qué miren nuestra compatibilidad astrológica con Mago? Mali frunció el ceño. —No me refiero a eso, la mística no tiene nada que ver aquí. —Entonces, ¿la intuición no es mística para ti? —No. —Entonces, ¿qué es? —Su amiga encogió los hombros y miró pensativamente por la ventana. —En mi opinión, es simplemente una acumulación de información que nuestro cerebro procesó pero no presentó conscientemente. —¿Cómo es eso? —Para simplificar, es lo que observas y recuerdas, y lo utilizas cuando tomas decisiones lógicas y fundamentadas. —También hay muchos sonidos, olores, imágenes y cosas por el estilo que viste y escuchaste, pero que no registraste conscientemente. —Todo esto se acumula en lo más profundo de tu subconsciente y periódicamente se forman conclusiones basadas en esa información. Sin embargo, no se manifiestan como juicios claros y comprensibles, sino como esos sentimientos inexplicables. —¿Quieres decir, aclaró Ana, que si algo no me gusta de Mago, es porque mi cerebro notó algún peligro y me está advirtiendo como puede? —Mali encogió los hombros. —Puede ser, o tal vez no. —Gracias, amiga, eso me ayuda mucho. —Mali suspiró. —Lo siento, simplemente no sé qué decirte. —Por un lado, estoy muy feliz por ti. —Después de todo, no todos los días millonarios prestan atención a chicas comunes como nosotras. —Incluso me estoy sintiendo un poco envidiosa, si te soy sincera. —Pero por otro lado, hay algo que no está bien aquí. —Y eso me preocupa, y a ti también. —Así que estoy un poco temerosa de cómo esto podría terminar. Ana se levantó, rodeó la mesa y abrazó fuertemente a su amiga, a pesar de las protestas de Mali. —Gracias, Mali, eres la mejor. —¿Por qué? —Por lo general, la gente dice lo que quieres escuchar, pero siempre dices lo que piensas, y eso es muy importante para mí. —Porque me preocupo por ti, respondió Mali, apenas respirando bajo el abrazo de su amiga. —Yo también, pero no quiero renunciar. —Quién sabe, tal vez funcione. —Claro, no excluimos esa posibilidad. —Cuando es tu segunda cita, preguntó Mali. —Mañana. —¿Otra sorpresa? —Esta vez no, vamos de excursión. —¿Qué? —exclamó sorprendida Mali. —Lo sé, ni siquiera yo esperaba esto. —Tiene una idea inusual para una cita, especialmente para un millonario. —Eso es seguro, dijo Mali, levantándose de repente. —Excursión. —Necesitas una tienda de campaña, una mochila, zapatos especiales. —¿Dónde planeas conseguir todo eso? —Ana se rió. —No es una caminata en la montaña de una semana. —Más bien lo llamaría un paseo. —Simplemente nos alejaremos un poco de la ciudad y caminaremos por un sendero turístico. —Ruta sencilla, tomará unas pocas horas. —No requiere preparación especial, incluso puedes usar zapatillas normales. —Ahora entiendo, dijo Mali. —Me parece que él es un maniático, concluyó Mali. Ana suspiró y sacó una bolsa de hielo del congelador. —Mali, no te vuelvas loca, no es un maníaco. —¿Sabes que voy con él? —Derek, su amigo con el que nos conocimos en el club, también parece saberlo. —Por cierto, ¿cómo te llevas con él todavía? —No mucho. —Después del club, nos escribimos un par de veces, queríamos encontrarnos. —Ya sea que yo esté de turno o que él esté ocupado en el trabajo hasta tarde. —En resumen, no está destinado a ser, suspiró Ana. —Es una lástima. —Me pareció que le gustabas, comentó Mali. —A mí también me lo pareció, pero no quiero insistir. —Si a un hombre le gusta una mujer, encontrará tiempo para ella sin importar cuán ocupado esté. —Eso es cierto, mi tío Joe siempre me decía eso. —Y tu jefe siempre te envía mensajes, notó Ana con una sonrisa. Los labios de Ana se curvaron en una sonrisa involuntaria. Incluso cuando está en una reunión. Luego vio que su amiga estaba completamente desanimada. —Mali, ¿qué te pasa? —Seguro que encontrarás a otro chico. —Con mi horario de trabajo, eso es poco probable, dijo tristemente su amiga. —Simplemente necesitamos salir más juntas. —Sí. —Entonces, cuando tu jefe te lleve al club secreto de millonarios, iremos juntas. —No hay ningún club secreto de millonarios, respondió Ana. —¿Y cómo lo sabes? —Ya se lo pregunté. —Las amigas se rieron alegremente. —¿Cuánto tiempo se necesita para conocer realmente a alguien, para distinguir cuando dice la verdad y cuando miente, para decirse a uno mismo, puedo confiar en esta persona? Estas eran las preguntas que Ana se hacía mientras ella y Michael se dirigían al pueblo donde tenían que estacionar el auto y comenzar su excursión. Michael notó que Ana estaba absorta en sus pensamientos y después de dos o tres intentos fallidos de distraerla, simplemente se concentró en la carretera. —Hemos llegado, dijo cuando el auto se detuvo. —Espero que hayas tenido tiempo para pensar en tus pensamientos, porque no puedo soportar cuatro horas de silencio. Ana sonrió. —¿Puede uno alguna vez pensar completamente todos los pensamientos en su cabeza? —Tienes razón. —En ese caso, solo te pediré que pongas esos pensamientos en segundo plano y me des prioridad, bromeó Michael. —Hecho. —Excelente. —Entonces, ¿estás planeando que hablemos ininterrumpidamente durante toda la excursión? —Exactamente, quiero conocerte mejor. —Yo también. —De hecho, ya estoy lista para hacer la primera pregunta. Hizo un gesto invitándola a caminar primero y Ana comenzó a caminar por el sendero. A primera vista, no parecía ser nada complicado. Un sendero forestal común que se adentraba en el bosque y subía un poco. Involuntariamente, Ana pensó en maníacos y cosas por el estilo. Pero rápidamente se calmó al darse cuenta de que no había visto ningún arma, pala o bolsa en manos de mago. —¿Por qué estas citas son tan extrañas? —Francamente, esperaba algo más convencional, ¿sabes? —¿Algo más estereotipado? —Lo siento por hacer esta pregunta, dijo Ana. —Michael sonrió extrañamente. —¿Esperabas un lujoso restaurante, un paseo en un yate, un vuelo en helicóptero y todo eso? —Bueno, algo así. —También un hipódromo y una ópera. Comprendiendo la referencia a una famosa película, él sonrió. —Lamento decepcionarte. —Ana sonrió. —En realidad, si me hubieras llevado a un restaurante elegante, no tendría nada que ponerme. —Creo que lo entiendes. —Además, no sabría cómo comportarme y estaría nerviosa toda la noche. —Pero esta granja ecológica es simplemente maravillosa. —Me gustó mucho. —Cuando un sueño de la infancia se hace realidad de manera tan inesperada, es realmente genial. Ella intentó captar la mirada de Michael, pero por alguna razón él estaba mirando cuidadosamente en cualquier dirección excepto hacia ella. Luego aceleró el paso, dejando a Ana ligeramente atrás. —¿Qué te parece la idea de la caminata? —Hasta ahora, todo es genial. —Me encanta la naturaleza, aunque rara vez estoy aquí. —Creo que es una maravillosa oportunidad para pasar un tiempo agradable y útil. —Bueno, entonces me alegra haber acertado contigo dos veces. Durante un tiempo, caminaron en silencio mientras Ana disfrutaba de las vistas que se abrían ante ellos. El bosque se volvía más escaso y a la izquierda corría un estrecho arroyo que murmuraba alegremente sobre su lecho de piedras. A lo largo de sus orillas crecían árboles bajos y retorcidos de una especie desconocida para Ana. —¿Cómo te sientes acerca de las preguntas incómodas? —preguntó de repente Mako. —Depende de lo que entiendas por incómodo, punto. Es un término amplio. Algo demasiado personal. Algo por lo que podría sentir vergüenza, culpa y cosas por el estilo. Ana reflexionó. —Es difícil decirlo. —No recuerdo que alguien me haya hecho preguntas así de manera intencionada, admitió. —Pero yo me gustaría hacerlo. Ella frunció los labios. —Estoy de acuerdo, con algunas condiciones. —Oh, wow. No pensé que sería tan fácil. —Espera, aún no las has escuchado, lo detuvo Ana. —Tienes razón. ¿Quién sabe qué pensamientos salvajes se gestan en esta brillante y linda cabeza? —En primer lugar, comenzó Ana, ignorando su tono burlón, puedo optar por no responder a las preguntas que no quiera. —Eso es natural. —En segundo lugar, también puedo hacerte preguntas de naturaleza similar a cambio. —MMM, no lo había pensado de esa manera. —Pero suena bastante justo. —Excelente. —Entonces podemos empezar. —Espera, también tengo una condición. —¿Otra más? —Está bien, estoy escuchando. —Respóndeme honestamente. —Siempre soy honesto o simplemente me quedaré callado. —Trato hecho. —De repente, en la mente de Ana surgió una extraña suposición de que Michael ya estaba hablando de su futuro juntos. Aunque parecía un poco apresurado, le complació la idea de que ella ya había conquistado su corazón. Pero resultó que el jefe estaba hablando de algo completamente diferente. —¿No tienes la intención de trabajar como limpiadora toda tu vida? —¿Dónde te ves en un mes, un año, diez años? —preguntó Mako de repente. —No lo sé —dijo la chica. —No tengo idea y trato de no pensar en ello. —Mi objetivo es aguantar en este trabajo al menos unos cuantos meses, y luego ya veremos. —¿Y sabes dónde estarás y qué harás dentro de veinte años? —Por supuesto —respondió él con calma, sorprendiendo a Ana. —Puedo decir que he pensado en mi futuro desde mi infancia. —Entonces cuéntame sobre ti, tal vez me inspire. Él apretó los labios pero asintió. —No lo negaré, tuve suerte con mis padres. —Mi padre me heredó esta empresa. Quien lo hubiera imaginado, pensó Ana, pero no lo dijo en voz alta. Toda la simpatía que sentía por su jefe desapareció de repente, reemplazada por sus primeros sentimientos de desdén y aversión. Mi padre me educó bien. Me enseñó que en la vida debes tener un propósito. No fui un estudiante destacado, porque lo que más valoraba eran los conocimientos útiles en lugar de las calificaciones. Me gradué en una universidad europea y comencé a trabajar en la empresa de mi padre como jefe de departamento. —Un buen comienzo —comentó Ana. —Tenía suficiente experiencia y conocimientos en ese momento. Trabajé y fui ascendido. Cuando mi padre se dio cuenta de que ya estaba listo, me cedió la empresa. —Así es como sucedió. Ana resopló. —Entiendo que estás comparando tu camino con el mío, insinuando que yo podría lograr lo mismo que tú, aunque empezamos desde puntos muy diferentes. Los comienzos pueden ser diferentes, pero yo sé lo que quiero y aprovecho las oportunidades. —Bueno, si mi padre fuera dueño de una empresa, quizás yo también aprovecharía mis oportunidades —dijo Ana. —Marco suspiró pesadamente, como si estuviera explicando algo a un niño pequeño que no entendía. —La mayoría piensa igual que tú, por eso se quedan donde están. —¿Como limpiadores? —preguntó Ana. —Como ejemplo —respondió él. La chica comenzó a caminar rápidamente hacia adelante, tratando de alejarse de él lo más posible. Ana, espera, escuchó la voz de su jefe, pero no se volteó. La trajo aquí para humillarla y llamarla una fracasada. Y, además, se atreve a compararla con él, insinuando que podría lograr lo mismo que él. Un niñito mimado de papá. —Ana, ten cuidado, allí es peligroso. Ella quería darse la vuelta y decirle algo hiriente, pero no tuvo tiempo. Su pie resbaló sobre el musgo húmedo y se fue hacia abajo. Afortunadamente, la caída duró solo unos segundos y no tuvo tiempo de asustarse. Sin embargo, se golpeó bastante sensible en el costado derecho al chocar contra las raíces de los árboles y se agarró el codo con la mano izquierda instintivamente. —Ana, por los sonidos, Mackle estaba descendiendo desde arriba, o más bien rodando, como estás, su voz resonó cerca de su oído segundos después. —Estoy bien —dijo ella. —Permíteme examinarte para ver si tienes alguna lesión —pidió él casi cariñosamente. —De los dos, yo tengo la educación médica. —Así que puedo revisarme yo misma —respondió. —Bueno —él comentó en tono jocoso—, ¿y si tienes una conmoción cerebral? —Entonces tu autoevaluación podría no ser objetiva. —¡Oh, claro! —Soy solo una estúpida limpiadora —Ana dijo sarcásticamente. —Ana, por favor, deja de enfadarte —continó hablando mientras examinaba sus manos, piernas, cabeza y torso con destreza y precaución. —Cuando su mano tocó el codo y el costado lesionados, Ana silbó entre dientes. —¿Puedes levantarte? —Sí, puedo. —Deja de jugar a ser médico. —Son solo contusiones —dijo ella. —Ana se puso de pie. —Sí, probablemente me quedarán moretones. —Pero no es gran cosa —continuó. —Se enderezó y comenzó a subir de nuevo por la ladera. —El declive por el que había caído no era muy pronunciado, por lo que no sería demasiado difícil volver a la senda. —No quería ofenderte —dijo Mackle en tono conciliatorio mientras la seguía desde atrás. —No puedes ofenderme —resopló Ana. —Estoy simplemente interesado en ti y en tu vida —continuó él. —Las preguntas que te hice son muy importantes para mí. —Lo averiguaste —preguntó fríamente Ana. —Sí, podemos dejar de hablar de eso —dijo él. —Sí, preferiría eso —estuvo de acuerdo la chica. —Además, nunca llegaremos a un acuerdo sobre eso. —Eso es cierto —murmuró él para sí mismo y luego agregó en voz más alta —estamos a punto de llegar a la mitad del camino. —Si quieres, puedes preguntarme algo. —Está bien —pensó Ana— ¿para qué me necesitas? —¿Qué quieres decir? —dijo él —ya te dije que me gustas. —No, por favor, no me mientas —le pidió Ana. —Sabes perfectamente que nuestra relación me plantea grandes dudas. —Oh, no sabía eso —dijo Mackle—, pero puedo entenderlo. —Aunque, para evitar malentendidos, ¿por qué no me lo dices tú misma? —Soy una limpiadora sin educación y tú eres un exitoso millonario. —¿Tienes más preguntas? —Los directores de empresas no inician relaciones con limpiadoras. —El río de una manera extraña. —Bueno —suspiró, levantando las manos en señal de rendición, explicaré mi motivación. —Ana tragó saliva. —Ahora finalmente iba a revelar por qué había comenzado este extraño y largo juego. —Estaba deseando y temiendo conocer la verdad. —Nunca he tenido problemas con las mujeres de mi círculo. —He tenido diferentes relaciones, todas terminaron en ruptura. —Eran hijas de amigos de mi padre, compañeras de universidad, modelos, actrices y dueñas de salones y empresas. —Y en ninguna de ellas encontré lo que buscaba. —Ana guardó silencio, decidiendo no interrumpir y ver a dónde iba esto. —Entonces pensé, ¿tal vez no estoy buscando en el lugar correcto? —Al fin y al cabo, ¿qué importa a qué se dedique mi novia y cuánto gane? —Ana no pudo contenerse y dijo con sarcasmo. —Entonces, ¿eso es lo que soy para ti, un experimento? —Él la miró seriamente. —¡Hemos llegado! —Mira hacia abajo. Ana estaba tan distraída por Mako que ni siquiera se dio cuenta de que el sendero se había convertido en un pequeño claro que conducía a un precipicio. Desde allí tenían una vista de un amplio río, un puente colgante y el pueblo donde habían dejado el coche. Se quedó quieta durante unos minutos, admirando la vista. —Parece que hoy estamos haciendo un gran círculo, o más bien un lazo —comentó. Michael asintió. —Sí, hemos subido a una colina. —Y ahora bajaremos de regreso al pueblo. Será más fácil caminar. Pero mientras tanto, propongo hacer una pausa. —Buena idea. —Ya tengo hambre. El jefe sacó una jarra termo y algunos sándwiches de su mochila. —¿Preparaste todo esto tú mismo? —preguntó sorprendida Ana. —No, mi ama de llaves personal lo hizo. —Entiendo. El jefe rodó los ojos. —Ana, por supuesto que lo hice yo. Puedo arrojar una bolsita de té y verter agua hirviendo, y puedo distribuir queso y salchichas en pan. Ella se sonrojó. —Por cierto, el té está muy bueno, y los sándwiches también. —Gracias, los hice con cariño. Al parecer, las vistas hermosas, la comida y el descanso hicieron su trabajo, porque a Ana ya no le apetecía discutir. —Estoy lista para volver, anunció. —Perfecto, yo también, dijo él. El camino de regreso fue realmente más fácil y rápido. Por un tiempo, Ana planeó guardar silencio hasta llegar a casa, pero su curiosidad era más fuerte. —¿Qué planeabas hacer después? —preguntó. Después, parecía que el jefe no entendía la pregunta. —Bueno, después del tercer encuentro. —¿Tenías un plan? —Él se rió. —Empiezo a sentirme como un villano que siempre debe tener un plan. —Bueno, no un plan, sino pensamientos. —Sabes cómo será tu vida en veinte años, pero cuando invitaste a una chica a una cita, no sabes qué pasará después. —Con las chicas es un poco más complicado que con el trabajo. —Después de una sola cita, todo puede cambiar. —Estoy de acuerdo. —Por supuesto, consideré ambas opciones. —La de que me rechazara si, como acordamos, dejaría de molestarte y trabajarías en mi empresa como una empleada común sin los privilegios de recibir videos divertidos enviados por el jefe. Ana no pudo evitar sonreír. —Bien, ¿y cuál es la segunda opción? —Claro, seguir interactuando. —Ya tengo un plan definido para eso, no dudes. —¿Cuál es? —Eso no te lo diré por ahora. —Está bien, aceptó Ana. —Ya estaban bajando hacia el pueblo cuando Michael habló de nuevo. —¿Y tú, qué planes tienes para mí? —Ana levantó sorprendida la cabeza y lo miró. —Hemos acordado que podemos hacer preguntas igual de intensas, señaló Mago. —Justo, dijo Ana, pero por ahora no tengo ningún plan. —A veces me siento muy bien contigo, a veces me irritas. —Vaya. —Bueno, la falta de indiferencia me alegra mucho. —Pero no prometo nada. —Ya estaban cerca del coche. —Ana, hoy ha sido un día increíble. —Estoy muy feliz de haberlo pasado contigo, de conocerte y de contarte sobre mí. —Bueno, también me resultó muy interesante, dijo Ana con reserva. —Él se rió. —¿Listos para irnos? —Vamos. —Por supuesto, al día siguiente, Ana tenía un interrogatorio planeado con su amiga. —Bueno, ¿qué? —preguntó Mali. —Por cierto, preguntó esto después de que Ana le contara todo sobre los eventos del día anterior. —¿Qué, entonces qué? —No pudo evitar Ana. —No podrías formular la pregunta de manera más concreta. —Su amiga simplemente hizo un ademán con la mano. —Ya sabes muy bien lo que quiero decir. —¿Le crees? —Ana suspiró. —Sabes, por extraño que parezca, sí, le creo. —Me parece que si hubiera planeado algo malo para conmigo, no habría hecho preguntas tan incómodas. —En cambio, habría actuado como un hombre locamente enamorado y me habría llenado de regalos. —Eso es un argumento, admitió su amiga, además, todo esto es realmente inusual. —Y también, añadió Ana, me parece que se está comportando sinceramente, sin intentar parecer perfecto. —Es como es, rudo, un poco descarado y directo. —Reconoce sus defectos. —Vaya, parece que te gusta, observó su amiga. —Sí, creo que sí, confesó Ana en voz baja. A pesar de que no mostró nada a Michael ni a su amiga, Ana estaba llena de dudas por dentro. Se había acostumbrado a su comunicación constante, incluso si era solo por mensajes de texto. Disfrutó mucho de sus dos citas juntos y esperaba con ansias la tercera. Era agradable pensar que tenían un futuro juntos. Un verdadero cuento de hadas. Durante la siguiente semana, comenzaron a comunicarse aún más y más estrechamente. Michael y Ana aún intercambiaban mensajes de texto. Además, el jefe solía entrar con frecuencia en la cocina, donde Ana siempre tenía que hacer la limpieza, o pedía que fuera a su oficina, argumentando que era necesario limpiar algo con urgencia. Pero en realidad, hablaban o tomaban café. —¿Crees que hablarán de nosotros? —preguntó Ana después de otra reunión de té. Michael levantó las cejas. —¿De qué hablan? Ana rodó los ojos. —Sabes perfectamente a qué me refiero. —No me importa —respondió. Ana suspiró y sintió como le latía el corazón. Era tan prohibido y emocionante, y por alguna razón, le resultaba muy agradable. —Si alguien te dice algo desagradable, ven directamente a mí —le dijo Mako con calma— o si alguien dice algo malo sobre mí. —Nunca me he quejado con nadie, ni siquiera cuando era adolescente —dijo Ana— y ahora no tengo intención de hacerlo. —Entiendo que eres una mujer fuerte e independiente —dijo él con una sonrisa— pero necesito estar al tanto de lo que sucede en mi empresa, especialmente cuando se trata de mí y de una chica que me gusta mucho. Ana bajó apresuradamente la mirada hacia su taza de café para ocultar cómo esas palabras la afectaron. —Por cierto, supongo que la tercera cita la haré tal y como tú esperabas —dijo de repente Mako. —¿A qué te refieres? —Una cita como debería ser para una chica que sale con el dueño de una empresa. Ana se rió. —Por favor, deja de burlarte. —No me refiero a eso en absoluto. —No, has dado en el clavo. —No voy a ocultar la sorpresa y te lo diré de inmediato. Será una cena romántica en un buen lugar. —Oh, fue lo único que Ana pudo decir mientras mentalmente repasaba el guardarropa de ella y Mali, tratando de recordar si tenían algo apropiado. —Si te preocupa el etiquetado, no te preocupes —dijo el jefe mirándola fijamente—, solo estaremos nosotros dos. —Genial —dijo Ana. No había pensado en el etiquetado. —¿Serían solo los dos? —Interesante. —Y también, continuó Maco, permíteme hacerte un regalo. —¿Un regalo? —¿Cuál? —Un vestido y unos zapatos. Ana se ruborizó. —Aunque, ¿por qué sorprenderse? Ella misma le había dicho la última vez que no tenía nada adecuado. —Entonces, ¿por qué no poner a prueba su orgullo y aceptar lo que la vida le estaba ofreciendo? —De acuerdo, respondió lentamente, acepto este regalo. —Gracias. —Debo decirte cuál es mi talla. —Él sonrió. —He echado un vistazo a tu expediente. Ana se dio un golpecito en la frente con una sonrisa. —Cierto. —En tu expediente deben haber registrado que necesito un uniforme. —Exacto. —Me voy. —Claro. —Estaré esperando ansioso nuestro próximo encuentro. —Y yo —dijo Ana en voz baja. —Saliendo de la oficina del jefe, Ana casi chocó con Kristen, una colega a quien había conocido en su primer día de trabajo. Ana intentó borrar su sonrisa, pero Kristen notó todo, para sorpresa de Ana, no con juicio o curiosidad, sino más bien con lástima. —La tercera cita estaba programada para la noche del sábado. —Mali estaba de guardia ese día. —Por un lado, Ana estaba contenta de que su amiga no estuviera saltando, temblando de emoción ni haciéndole bromas subidas de tono y sugerencias. —Por otro lado, de esa manera, Mali al menos la distraería, ya que Ana estaría sola todo el día. —Después del almuerzo, llegó el vestido. —Era evidente que era muy caro. —Ligero, delicado, blanco perla, suavemente envolviendo su figura hasta los tobillos y cayendo en suaves pliegues, dejando al descubierto un poco de espalda. —Y los zapatos, una creación completamente etérea, con correas plateadas entrelazadas y un pequeño tacón. —Nunca he tenido un vestido tan hermoso ni unos zapatos tan elegantes, murmuró en voz alta frente al espejo, y probablemente nunca los tendré de nuevo. Una voz interior le dijo que tal vez si los tendría si continuaba viendo a Mago. Ana sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. —Por supuesto, el dinero era genial, pero tenía que elegir con el corazón. —En ese momento, su teléfono sonó. —Buenos días, todo encaja. Ana sintió como su corazón se saltaba un latido y sus manos temblaban. —Gracias, todo está perfecto. —¿Estarás lista para las seis? —Sí. —Perfecto. —Entonces pasaré. —Hasta luego, cariño. —Hasta luego. —Mali, ahora realmente podría usar tu ayuda. Ana se dirigió a su amiga ausente. —Mali era la mejor para maquillarla y peinarla. —Bueno, dijo Ana a su reflejo, si Mali no está aquí, haré algo sencillo. Ella rizó ligeramente sus cabellos en cascada y luego los recogió en un voluminoso moño. Con el vestido que dejaba su espalda y cuello al descubierto, lucía espléndida. El maquillaje era casi imperceptible, solo resaltaba ligeramente sus cejas y pestañas. Cuando Ana estaba completamente lista y salía del edificio, se sentía como cenicienta yendo al baile. Aunque en este baile, aparte de ella y el príncipe, no habría nadie más. —Luz es impresionante hoy —dijo Mago. —Todo gracias a ti —respondió Ana. Él negó con la cabeza. —Si usamos metáforas, simplemente he creado un marco que resalta la belleza del diamante. Ana sonrió. —Suena terriblemente pomposo, pero sigue siendo cierto. —Tú también te ves fantástico. —Gracias. Las mujeres rara vez le dicen cumplidos a los hombres, así que los recordamos por mucho tiempo. Yo, por ejemplo, siempre recordaré tus palabras. Y yo probablemente siempre recordaré esta noche. Haré todo lo posible para que así sea. Condujeron por la ciudad al caer la noche y la emoción de Ana seguía creciendo. —¿A dónde vamos? —preguntó ella. —Alquilé una casa en las afueras. —Es muy tranquila y hermosa. Espero que te guste. En efecto, después de media hora, salieron de la ciudad y continuaron por una carretera nocturna. —¿Ya habías estado allí antes? —preguntó Ana para romper el silencio. —Sí, Derek celebró su cumpleaños allí una vez. Me gustó en ese entonces. Decidí que volvería algún día con una chica. Luego lo olvidé, pero cuando apareciste tú, lo recordé y quise hacerlo. Le complació escuchar eso. Ya casi llegamos. Ana vio cómo se abrían las altas puertas y luego observó un ancho sendero iluminado por farolas. Mako detuvo el coche, ayudó a Ana a bajar y la guió hacia una gran casa iluminada con la misma luz suave de las farolas que imitaban antiguas lámparas. Sin embargo, no entraron en la casa. Suavemente, él la llevó por el camino que rodeaba la casa y Ana vio un porche donde una mesa estaba puesta. —¡Guau! —murmuró Ana. —Siéntate —dijo el jefe, acercándole una silla. Ana se sentó y miró a Mako con curiosidad. —Dijiste que estaríamos solos aquí. —Así es. —¿Entonces quién va a preparar la comida? —Tú o yo. —Verás por ti misma —respondió él. Mako entró en la casa, que estaba conectada al porche por una puerta cubierta por una ligera cortina de tela y volvió con dos grandes platos cubiertos. Pato con salsa de arándanos anunció solemnemente, colocando el plato frente a Ana, con tu permiso, decidí empezar con el plato principal, pero también traeré la ensalada de inmediato. —Con mucho gusto —respondió ella— tienen un servicio excepcional aquí. Nos preocupamos por nuestros valiosos invitados. La cena transcurrió de maravilla. Ana se sentía tranquila y feliz, y notaba con alegría y un poco de vergüenza las miradas admirativas de Mako. La comida era asombrosa. Claramente, no era el propio jefe quien estaba cocinando, probablemente habían ordenado la comida en un restaurante, pero seguía siendo deliciosa. Bebieron un ligero vino blanco, pero la cabeza de Ana empezaba a dar vueltas. —Nunca me sentí tan bien y relajada antes —le confesó a su jefe. Él sonrió. —¿Significa eso que estoy haciendo todo bien? —Sin duda alguna. —¿Te gustaría dar un paseo por el jardín? —Estoy seguro de que te gustará. —Vamos. Saliendo directamente desde el porche, descendieron al jardín, también iluminado por faroles. Todo estaba bien cuidado y hermoso, senderos ordenados, macizos de flores con grandes y fragantes flores, de las cuales Ana sólo reconoció rosas y lirios. Los árboles estaban equidistantes entre sí y esta pulcritud y simetría proporcionaban una sensación de paz y armonía. —Es realmente hermoso aquí —exclamó Ana. —Sí, yo mismo casi había olvidado lo hermoso que es esto —asintió Mago—, es como si lo estuviera viendo por primera vez. —Sabes, a primera vista no parece ser tan romántico —comentó Ana. Él sonrió. —¿Y qué impresión tuve en nuestra primera reunión? —¿Estás seguro de que quieres escuchar la verdad? —Sí, por cruel que sea —tomó su mano. —Impertinente, frío, egoísta —dijo Ana y lo miró, evaluando su reacción. A la luz de las lámparas del jardín, le pareció que su rostro se curvaba en una sonrisa, como la de un villano en una película. —Quizás en cierta medida tienes razón, pero puedo ser otra cosa —respondió. —Eso es lo que vi. —Lo más importante es que me creas —dijo él. —Creo —murmuró Ana casi en un susurro. —Después de pasear por el jardín, regresaron al porche, donde Maco le sirvió más vino. —Voy a embriagarme por completo —dijo Ana, más coqueta que seria. —No, todavía falta un largo camino para eso —dijo el jefe. —No olvides que te vi en el club. Ana se sonrojó. —Hoy no quiero emborracharme hasta ese punto. —Me siento bien así, como ahora. —Yo también. —Él tomó suavemente su mano. Ana se estremeció, pero no retiró la mano. —Creo que es hora de hablar —dijo él. —Como quieras. —Este es nuestro tercer encuentro. —Lo recuerdo. —Él sonrió. —Entonces te haré algunas preguntas. Ana sintió cómo le recorría un escalofrío, pero trató de mantener el rostro imperturbable y asintió. —¿Quieres seguir comunicándote conmigo? —Sí. —Excelente. —Me alegra. —¿Y tú? —La pregunta lo tomó por sorpresa. —Por supuesto, ¿seguimos con nuestra comunicación en clave romántica? —Sí. —Y la última pregunta. —Vamos a continuar con la cita de hoy. Ana entendió lo que significaba esa pregunta y su corazón latía dolorosamente dulce. —Sí, respondió casi en un susurro. —Pero Mako, por supuesto, escuchó. Se levantó con cuidado, rodeó la mesa y tomó su mano. Ana se levantó. El hombre sonrió y, sin soltar su mano, la llevó de regreso a la casa. —Y bien, casi saltaba mal y, ¿estás en una relación? Ana asintió felizmente. —¡Hurra!, gritó su amiga, estoy tan feliz. —Yo también, dijo Ana con una sonrisa feliz. —¿Todo es oficial? —¿Te hizo la propuesta el mismo? —Sí, lo dijo esta mañana. —¡Qué romántico! —Y justo en la tercera cita. —Es como en las películas. Ana hizo una mueca. —No me gusta mucho, es demasiado común. —¡Oh, déjate de tonterías! —¿Alguien más te ha cortejado tan bellamente? —No, tuvo que admitir la chica. —Entonces, no es común en absoluto, concluyó Mali. Las amigas desayunaron, aunque más bien era hora de almuerzo. Mali acababa de regresar de su turno y Ana había traído a Mako a casa. —Lo siento, cariño, dijo él, realmente no quiero separarme de ti, pero prometí que hoy vería a mi madre durante el día. —No la veo desde hace mucho tiempo. —No hay problema, dijo Ana con una sonrisa, aunque realmente no quería separarse de Mako. Mali tomó un sorbo de su café con placer y tomó un bollo fresco con semillas de amapola. —¿Vas a seguir trabajando allí? —¿Qué quieres decir? Ana no entendió la pregunta. —Bueno, seguirás trabajando como limpiadora. —Sí. —Nadie me ha despedido, ¿verdad? —Sólo que será un poco extraño, explicó su amiga, el propietario de la empresa y su novia, que trabaja como limpiadora. Ana hizo una mueca, pero no tenía nada que objetar. —Bueno, no puedo renunciar, todavía necesito el dinero. —¿Y no te ha ofrecido mantenerte? —preguntó Mali de manera pragmática. —No hemos hablado de eso. —Y en general, no estoy con él por dinero. —Lo entiendo. —Bueno, el estatus a veces implica ciertas cosas. —Deja de hablar de eso, pidió Ana. —De acuerdo, no lo haré. —En resumen, ¿trabajarás mañana? —Por supuesto, respondió Ana con confianza, aunque, en realidad, no se sentía segura en absoluto. Las chicas terminaron su desayuno en silencio, y luego Ana, suspirando, finalmente le confesó a su amiga. —Sabes, ahora tengo tanto miedo. —Parece que todavía temo que todo esto sea una broma. Mali abrazó a su amiga. —Mi niña, ¿por qué piensas eso? —Creo que ahora puedes estar segura de que esto no es una broma. —Es justo lo contrario, dijo sombríamente la chica, de todos modos, ¿por qué atormentarse? —Veremos. Todo el día Mako no envió ningún mensaje. Ana no podía quedarse quieta y no soltaba el teléfono ni por un minuto. Con cada hora que pasaba, se preocupaba más, convenciéndose de que su jefe había logrado su objetivo y ahora la estaba ignorando. Por la noche, casi no durmió. Cerrando los ojos solo al amanecer, Ana no escuchó la alarma de su despertador hasta que Mali comenzó a golpear la puerta de su habitación fuerte y ruidosamente. —Oye, amiga, es hora de levantarse. —Me estoy levantando, respondió débilmente Ana, tratando de abrir los ojos y encontrar su teléfono para apagar la maldita alarma. No logró hacerlo de inmediato, pero finalmente se levantó y se miró en el espejo. Una triste y pálida chica con la cara hinchada y ojerosa la miraba desde allí. —A la mierda, pensó Ana, de todos modos, tengo que ir a trabajar. Después de ducharse, se sintió un poco mejor. Tomó café, comió lentamente una magdalena del día anterior y se dio cuenta de que, por mucho que lo retrase, aún tenía que ir a trabajar. Se vistió con su uniforme a un ritmo igualmente lento. Limpiaba automáticamente, a veces ni siquiera notaba que había pasado varias veces por la misma área. Buenos días, de repente se oyó una voz familiar sobre su cabeza. Sorprendida, Ana dejó caer el paño de limpieza. —Lo siento —dijo Michael—, realmente no quería asustarte. Solo pudo sentir con la cabeza. El jefe se agachó junto a ella. —¿Te resfriaste? —preguntó con preocupación. —No —respondió Ana—, ¿por qué estás sentado en el suelo? —Alguien te verá. Él encogió los hombros. —¿A quién le importa? —Soy el jefe aquí. —Puedo sentarme en el suelo si quiero. Ana sonrió involuntariamente y se levantó. Él la siguió. —Quería hablar contigo —dijo Mako de repente con un tono serio. —Bueno —pensó Ana—, ya lo sabía. Tratando de no mostrar su nerviosismo y las lágrimas que se estaban acumulando en sus ojos, se levantó y fue a la cocina. A esta hora del día, no había nadie allí. Mako la siguió obedientemente. Ana se dio la vuelta, llenando la tetera y tratando al mismo tiempo de controlarse. —Creo que ya no podrás trabajar aquí —dijo él. Ella asintió. —No es apropiado, después de todo, ser la chica del jefe. Ana se volvió lentamente para mirarlo. —Estás de acuerdo —preguntó él sin comprender. —¿Con qué? —No trabajar, Ana —repitió Mako—, estás cansada o algo así. —Estás preguntando si estoy de acuerdo en renunciar. —Bueno, está bien, si eso es lo que quieres. —Está bien, eso es genial. —Sin embargo, para que mi ex empleada y mi actual novia no se quede sin dinero por mi culpa, tengo que tomar algunas medidas. Después de estas palabras, el jefe se arrodilló repentinamente ante Ana y le tendió una caja de terciopelo rojo que había aparecido de la nada en su mano. —Cásate conmigo, Ana. En ese momento, vio que en la puerta de la cocina estaba casi la mitad de la oficina, con Kristen al frente. La situación era bastante obvia. Sin embargo, Ana se sorprendió al ver en los ojos de los empleados no alegría o curiosidad, sino algo parecido al miedo. En ese momento, no prestó mucha atención a eso, ya que el jefe que estaba arrodillado le pedía una respuesta. —Bueno —dijo ella muy suavemente—, todavía nos conocemos tan poco. Él encogió los hombros con calma. —Ya he aprendido todo lo que quería sobre ti. ¿Tienes alguna duda más? En ese momento, a Ana le entraron ganas desesperadas de convertirse en esa cenicienta que, en un solo momento, supera todas las dificultades de la vida con este increíble momento de cuento de hadas. No entendió cómo, pero salió de sus labios una sola palabra. Sí. Lo que sucedió después apenas lo recordaba. Parece que los empleados comenzaron a felicitarla a ella y a Michael, aunque en sus caras todavía se veía la misma mezcla de asombro y horror. Luego, junto con su prometido, fue a redactar su carta de renuncia, a recibir su liquidación, luego él la llevó a casa y le dijo que presentarían la solicitud al día siguiente y que quería que la boda tuviera lugar en un mes. También le transfirió dinero a su cuenta y luego se apresuró al trabajo. Ana simplemente se acostó en su cama y no se levantó de allí hasta la tarde. Fue en ese estado en el que encontró a Mali cuando regresó del trabajo. —¿Qué te pasa? —¿Estás enferma? Preguntó sorprendida. —No, respondió Ana en voz baja, solo me estoy casando. —Ja, ja, es gracioso. —No es una broma, murmuró Ana. —¿Qué? —¿Con quién? —Con Michael, ¿con quién más? —La boda es en un mes. —Vaya. —Espera, su amiga se sentó en la cama, le tocó la frente y, al no encontrar señales de fiebre, se preocupó aún más. —Ana, ¿qué pasó? —Y por favor, háblame normalmente. Ana suspiró. —Mejor vamos a la cocina, tomemos un té. —O mejor algo más fuerte. —Cierto, podemos hacer eso. De entre las provisiones, encontraron una botella de vino que ya estaba abierta desde hace tiempo. Mali olfateó el contenido con sospecha y luego hizo un gesto despectivo con la mano. —Bueno, servirá para una emergencia. —Ana ni siquiera notó el sabor del vino, pero Mali hizo una mueca. —Está agrio. —En fin, ¿qué pasó contigo? —Maco me propuso matrimonio. —En la cocina. —Casi podría decirse que frente a toda la oficina. —Vaya. —¿Y tú qué dijiste? —La amiga la miró con asombro. —Ana, comprendo que haya pasión, amor, sentimientos y todas esas cosas, ¿pero no es un poco temprano? —Todavía se conocen tampoco. —Ana encogió los hombros. —Ni siquiera puedo explicar por qué lo hice. —Simplemente fue como un cuento de hadas. —Tan extraño. —Mi segunda propuesta de matrimonio en mi vida, y de nuevo algo tonto, nada convencional. —Segunda, preguntó Mali, ¿y cuándo fue la primera? —Nunca me hablaste de eso. —Porque no había nada de qué hablar, dijo Ana, la primera vez, el vecino Thomas me propuso matrimonio. —Thomas Thomas, frunció el seño Mali, no recuerdo a nadie con ese nombre. —Hemos estado viviendo en este apartamento durante mucho tiempo, y en nuestro pasillo solo vivían jubilados. —¿Estás diciendo que un anciano del apartamento 102 te propuso matrimonio? —Vaya. —A pesar de que Ana estaba un tanto abrumada en ese momento, su amiga logró sacarle una sonrisa. —Hm, no podrías conocer a Thomas. —Fue hace mucho tiempo. —Vivía con mi mamá en ese entonces. —Thomas tenía mi edad y compartíamos una vivienda comunal. —Él vivía en la habitación de al lado. —Soñaba con ser camionero. —Recuerdo que cuando teníamos alrededor de 12 o 13 años, me propuso matrimonio cuando fuéramos mayores. —Pero yo me confundí y le respondí de manera grosera que solo me casaría con él si me golpeaba la cabeza y dejaba de pensar. —Fue tan tonto. —Bueno, suspiró su amiga. —¿Por qué recordar esos tiempos cuando está sucediendo algo importante ahora? —Necesitas decidir qué hacer. —Al menos tienes tiempo. —¿Puedes cambiar de opinión? —¿Una boda en un mes? —¿Por qué tan rápido? —Mackle realmente lo desea. —¿Y tú? —preguntó Mally. —No entiendo lo que está pasando —admitió Anna. Mally se levantó y recorrió nerviosamente la pequeña cocina de un lado a otro. —En cualquier caso, no estás obligada a casarte con él —comentó. —Lo sé, pero parece que quiero hacerlo —respondió Anna. —¿Entonces, debería felicitarte? —Bueno, felicítame —dijo Anna con indiferencia. —Pues felicidades. Los siguientes días transcurrieron de manera extraña. Se veían con Mako todos los días. Él la llevaba a restaurantes, al cine, y pasaron algunas noches juntos en su departamento. Aunque este tiempo debería haber sido el más feliz de su vida, Anna se sentía cada vez más incómoda con lo que estaba ocurriendo a su alrededor. No se ocupó de la preparación de la boda. Mako le dijo que todo sería manejado por personas capacitadas. Ana se reunió varias veces con Kate, la organizadora de la boda, quien hablaba incansablemente y repetía una y otra vez que todo sería de primera categoría. Ana no entendía lo que eso significaba y, después de un tiempo, simplemente se rindió, decidiendo que las cosas saldrían como salieran. Lo que también la desconcertaba era que Mako no la presentaba a su círculo cercano, no la llevaba a conocer a sus padres ni a sus amigos. No asistían a fiestas donde pudieran encontrarse con personas conocidas de ambos. Se veían solo ellos dos. —¿Por qué no me presentas a tus padres? —preguntó ella un día con precaución. —Nos casaremos muy pronto —dijo él con calma—, creo que les resultaría difícil aceptarlo. Además, será mejor si se conocen directamente en la boda. —¿Crees? —preguntó ella. —Estoy seguro. —Los presentaré a todos de inmediato. —Bueno, no sé qué decir al respecto —dijo Ana. Un extraño sentimiento de inquietud y de irrealidad la acosaba constantemente. A pesar de sus intentos de convencerse de que todo estaba bien, no podía dejar de sentirse incómoda. Se decía a sí misma que era una costumbre de su infancia, una tendencia a sospechar y vivir en constante lucha, lo que no le permitía relajarse. Sin embargo, una mañana, todas sus dudas se disiparon. La noche anterior se había quedado en casa de Mako. Pasaron el tiempo como una pareja normal, comieron pizza, vieron una serie de televisión y luego pasaron una noche maravillosa. Por la mañana, como de costumbre, fue a la ducha, abrió el grifo y estaba a punto de entrar bajo las cálidas corrientes de agua cuando recordó que se había olvidado la toalla. Sin apagar el agua, salió de la ducha y se dirigió a la habitación donde estaba el gran armario. Mako estaba de pie en el balcón, que estaba conectado a la habitación donde se encontraba el armario. A Ana le pareció que sería agradable abrazarlo por sorpresa por detrás. Caminó silenciosamente por la habitación y, de repente, escuchó su voz, se dio cuenta de que estaba hablando por teléfono. Sí, por supuesto, será un espectáculo magnífico, dijo Mako, todavía tendrán mucho de qué hablar. Ana se quedó inmóvil. Por un lado, escuchar a escondidas no estaba bien, pero por otro, le intrigaba lo que él estaba discutiendo sobre la boda. Claro, ella no sospecha nada, soy un actor perfecto. Su corazón latía fuertemente. Sí, ella está locamente enamorada de mí. Y más bien, la idea de que una simple empleada de limpieza se case con el dueño de la empresa en un mes le volverá a la cabeza. Será un gran espectáculo. Sí, invitaré a todos nuestros amigos, casi no tendrá a nadie de su lado. Sí, es una huérfana, todo encaja en el estereotipo. Aunque, en realidad, no he comprobado si eso es cierto. La cabeza de Ana le palpitaba. Tenía la garganta seca y lo único que quería era salir de allí lo más discretamente posible. En su camino de regreso, logró tomar una toalla sin hacer ruido y se refugió en el baño. Allí, se quedó de pie durante mucho tiempo bajo el abrazador chorro de agua caliente, llorando. Pero cuando su prometido entró al baño para preguntarle por qué se estaba tomando tanto tiempo hoy, ya que él también necesitaba ducharse antes de ir al trabajo, Ana ya se había calmado y había tenido tiempo de pensar en algunas cosas. Estoy saliendo, respondió ella con una sonrisa. Él la besó tiernamente en la mejilla y se metió en la ducha. Parece que no llego a tiempo para llevarte a casa antes de ir al trabajo, gritó a través del ruido del agua. No te preocupes, respondió Ana con la misma fuerza, tomaré un taxi. Ahora, que había dejado de trabajar, su vida se había convertido en una interminable espera, esperar a que Mally regresara del trabajo para poder hablar con ella, esperar a que Michael llegara para llevarla a una de sus citas falsas. Así que así es como viví, pensó sombríamente Ana. No hice nada con mi vida y pensé que simplemente viviría en la pobreza, como Cenicienta, hasta que apareciera un príncipe y me rescatara. Pero en realidad, el príncipe resultó ser una bestia. Peor que una madrastra malvada. Pasó algún tiempo simplemente deambulando de un rincón a otro de su pequeño apartamento, reflexionando sobre las cosas. Luego, se mordió el labio y se sentó frente a su computadora portátil. En esa posición la encontró Mally. ¿Qué estás haciendo?, preguntó sorprendida. Buscando trabajo, respondió Ana. Las cejas de Mally se levantaron. Bien, los ricos tienen sus caprichos. Ana suspiró. Te lo contaré todo ahora. Solo promete mantener la calma. Mally asintió. Ana giró ligeramente la cabeza y vio que estaban siendo filmados por varios teléfonos a la vez. Por supuesto, este video pronto se propagaría por todo internet y Michael nunca habría accedido a esto por nada en el mundo. Y es muy probable que un par de personas ya se hayan transmitido en vivo. Pero eso no le importaba en absoluto a Ana. Carraspeó discretamente, probando su propia voz. Necesitaba asegurarse de que la escucharan claramente y dijo. Sí, Mako. Tengo algunas preguntas para ti. Empezaré con la primera. ¿Por qué decidiste que tú y tus amigos son los más inteligentes aquí?, se alegró al ver la sorpresa en el rostro de su ex prometido. Claro, debo admitir que no me di cuenta de inmediato de quién realmente eras. Ana vio con placer que los invitados se habían reunido a su alrededor en un círculo apretado, escuchando atentamente. Por supuesto, me pareció extraño que de repente el dueño de la empresa, sobre el cual en todos los sitios web de búsqueda de trabajo escriben que es un villano, de repente empezara a acortejarme, la nueva empleada de limpieza. Ella vio en los ojos de su ex jefe la furia. Ahí estaba su verdadera cara. El punto de tu discurso era que yo era una tonta que ha estado esperando toda su vida para atrapar a un hombre rico, continuó Ana con placer, bueno, para ser sincera, al principio no estaba contenta contigo. Eso es quedarme corta. Pero luego actuaste como un ser humano. Eres muy buen manipulador, Mako. Miró a la multitud tratando de entender el estado de ánimo de los invitados. Algunos la miraban con sorpresa genuina. Aquellos que ella identificó como amigos del novio y sus amigas la miraban más asustados. Su mirada se detuvo en Derek. Su rostro estaba cubierto de manchas rojas y brillaba de sudor. Parecía que quería hundirse en el suelo. Una cita no convencional, eso es algo. Una granja, con disfraces y caballos, almuerzo casero. Luego un paseo para admirar un hermoso río y té y sándwiches hechos por ti mismo. Los hizo la empleada doméstica, él dijo fríamente. No tengo dudas, respondió Ana, pero por supuesto, en la tercera cita, te superaste a ti mismo. A pesar de su determinación, su voz tembló un poco, pero se recuperó rápidamente. El vestido y los zapatos para Cenicienta son cliché pero infalibles. Una cena íntima en el balcón, genial. Y por supuesto, también fuiste convincente en la proximidad. Aunque, sinceramente, no tenía tanta experiencia como para juzgar. Vio que él tragaba saliva. ¿Sabes cuándo y dónde metiste la pata? No lo sé, respondió con voz apagada. Una mañana, después de pasar la noche contigo, logré escuchar una conversación. En ella, te jactabas de lo buen actor que eres y de cómo engañaste a tu tonta criada. Michael palideció. En ese momento me dolió, dijo Ana, y su voz volvió a temblar, mucho, en realidad. Pero lo superé. Ahora veía claramente cómo la multitud miraba a su ex prometido con horror y desprecio. La mayoría de los invitados, incluso sus amigos, parecían avergonzados. Derek, por su parte, parecía a punto de llorar. El novio en cuestión estaba parado allí, pálido, con los labios apretados. De repente me di cuenta de que sabía muy poco sobre mi prometido. Comencé a buscar información en internet. Es extraño que no lo haya hecho antes, pero como dicen, más vale tarde que nunca. Fue entonces cuando descubrí que mi futuro esposo era ampliamente conocido en ciertos círculos por su amor por las bromas extrañas y retorcidas. Básicamente, no fue difícil darme cuenta de que me convertiría en la protagonista de una de ellas. Lo siento, dijo Mako de repente, muy quedo. Ana sacudió la cabeza con determinación. Aún no he terminado. En resumen, pensé que esta pequeña revelación te sería de utilidad. Ten en cuenta que hay bastantes personas filmando esto y muchas sabrán de ti. Tosió roncamente y dijo, perdóname, Ana. Entiendo lo estúpido que fue. Ella encogió los hombros. Sabes, en realidad ya no me importa. Además, saqué algo bueno de esta historia. ¿Recuerdas nuestra inolvidable conversación durante el viaje? En ese momento, me inspiraste con un pensamiento importante. ¿Cuál? Que no puedes quedarte sin hacer nada. Debes aprovechar las oportunidades que la vida te brinda. Y me di cuenta de que tú eres mi oportunidad. Yo, por su expresión, parecía que no entendía de que estaba hablando Ana. Ella le sonrió amablemente. Tú eres mi valioso prometido no realizado. Pasé mucho tiempo pensando en lo que podría ofrecer al mundo y me di cuenta de que un mimado sin principios con una autoestima inflada como tú es justo lo que necesito. Él la miró con odio. Todo lo que me contaste sobre ti, continuó Ana, fue una mentira total. Apenas terminaste la escuela, te expulsaron de tu universidad en tres ocasiones, pero tu padre te volvió a matricular con su dinero. Michael parecía como si fuera a golpearla en cualquier momento, pero Ana no tenía miedo. Al final, de todos modos te expulsaron. ¿Obtuviste tu título en una universidad local? Bueno, ¿obtuviste? Es más preciso decir que tu padre te lo compró. Ana escuchó risas desde la multitud. Alguien que conocía la situación estaba respaldando sus palabras. Afirmaste que comenzaste a trabajar como jefe de departamento y manejaste tus responsabilidades con éxito, pero los testigos cuentan una historia diferente. No sabías, no entendías, no tenías habilidades. Otros hacían todo el trabajo por ti. No es cierto, intentó contradecirla débilmente. Exactamente así, dijo Ana con calma. Es cierto, gritó una voz ebria desde la multitud. Michael, así fue como sucedió. Lo dijiste tú mismo, que no entendías nada. Michael lanzó una mirada de enojo al salón, pero no dijo nada. Una de las cosas que sabías hacer muy bien era salir de fiesta, burlarte de tus subordinados y crear nuevos entretenimientos para ti, uno de los cuales fui yo. Bueno, finalmente dijo él, también te divertiste bastante. Dudo que alguien te cuide como lo hacía yo. Sí, espero que nunca más lo hagan. No te hagas la inocente, gritó él, como si no hubieras disfrutado de mi dinero. Ana encogió los hombros. Tú me lo propusiste. Insististe en que dejara mi trabajo. Querías encargarte de mí y me presionaste para eso. Bueno, tu vida despreocupada terminó desde ese momento, dijo él. Tu vida despreocupada llena de mentiras, corrigió Ana. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora?, preguntó Mako burlonamente, ni siquiera te contratarían como limpiadora. Encontré otro trabajo. ¿Cuál?, preguntó con interés. Periodista investigadora. Y mi primer proyecto, como ya puedes imaginar, eres tú. Todos te conocerán. Él frunció el seño, sin comprender lo que estaba diciendo. ¿Qué estás diciendo? Ella se volvió hacia la multitud y señaló los numerosos teléfonos dirigidos hacia ellos. Nos están grabando. Todo esto irá a la red. Y luego se convertirá en un gran documental. ¿Qué? ¿Te volviste loca? Dio un paso hacia ella y Ana tuvo que reunir toda su fuerza de voluntad para no moverse de su lugar. En ese momento, Derek saltó hacia su amigo y puso una mano en su hombro. Mako, no lo hagas. El rostro del novio ardía de ira, pero se contuvo. Ana enderezó la espalda. Fue un placer conocerte, Mako. Espero no volver a verte. Descendió lentamente y pasó a través de la dispersa multitud. Mali se unió a ella y apretó fuertemente su mano. Eres increíble, dijo Mali a su amiga. Ana asintió. Gracias. Sus manos temblaban. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Mali. A casa, respondió Ana. La investigación fue un escándalo. Mucha gente vio el video del multimillonario que cínicamente decidió jugarle una broma a una simple limpiadora. Increíble, dijo Mali, leyendo los comentarios debajo del video. ¿Lo viste? Lo están llamando de todo. He escuchado palabras mucho peores en el quirófano de los cirujanos más vulgares. Sí, he leído algunos comentarios. Hay algunas sugerencias interesantes sobre lo que deberían hacerle por esto. ¿Y no sientes lástima por él? Ana encogió los hombros. No le pasará nada. Escribirán un par de comentarios enojados. Tal vez algunos de sus conocidos lo condenen sin saber nada al respecto. Pero no perderá a sus amigos cercanos ni a su familia. No perderá su empresa, así que no le pasará nada. No sé, dijo Mali pensativamente, hace poco estuve con Derek. ¿Con Derek?, preguntó Ana escéptica, ¿con el mismo Derek que me llevó al altar en la boda? Exactamente. Me está sorprendiendo, Mali. Oh, espera, exclamó impacientemente su amiga, primero escucha. En resumen, me llamó y me pidió una reunión. Por supuesto, al principio lo rechacé, pero insistió mucho. ¿Y tú aceptaste? Todavía te gusta, ¿verdad? Ana, cálmate. Bueno, sí, tal vez me guste un poco. Pero en general, estaba simplemente intrigada. En resumen, me dijo que ya no tiene relación con Mago. No me digas. Así que tomó y dejó de hablarle a su mejor amigo. Mali asintió. En la vida no creeré que él no sabía todas sus maldades, dijo Ana con firmeza, incluyendo las que hizo conmigo. Lo sabía, Mali no negó, después de todo, han sido amigos desde la infancia. Derek dijo que siempre trató de pasar por alto las extrañas diversiones de su amigo y Mago le daba una versión completamente diferente de todo. ¿Cómo se puede justificar humillar a una mujer a la que llamaste para casarte con ella? Se indignó Ana. Él dijo que tú estabas completamente encima de él, que no te dabas por vencida. En general, que eras una cazafortunas. Entiendo. Gracias a tu actuación, Derek se dio cuenta de que su amigo era un auténtico desgraciado. Ahora ya no se hablan. Si eso es cierto, estoy contenta de que Derek tenga al menos un poco de conciencia. También me dijo que después de tu película, renunció un buen número de empleados de la oficina en la que trabajaban. ¿En serio? Sí. Se hartaron de soportarlo y se fueron, ¿puedes creerlo? Además, su padre le montó un buen escándalo por avergonzar la reputación de la empresa. Vaya, dijo Ana, parece que mi película tuvo algún efecto después de todo. No solo algún efecto, sino un gran impacto. Por cierto, ¿la agencia periodística que te ayudó con la película está contenta? Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Ana. Oh, sí. Dijeron que esta ha sido su investigación más o nada, o sea, nuestra investigación, de los últimos tres años, y me ofrecieron un puesto en la redacción. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Exclamó Mali, abrazando a su amiga. Sí, ahora soy periodista. Serás como un ángel de la justicia, revelando los secretos de tipos como Mako. No solo sobre ellos. Las mujeres también pueden ser deshonestas. Además, hay muchas tiendas, salones de belleza y cosas así. Creo que con tu amor por la verdad, este es el mejor trabajo para ti. Por supuesto. Solo necesito aprender mucho. Aprenderás. Tienes mucha energía y inteligencia. Sabes, dijo Ana pensativamente, esta historia de Cenicienta me ha enseñado mucho. Tal vez incluso debería agradecerle a Mako. ¿Qué? Se sorprendió su amiga. Si no fuera por él, seguiría siendo una limpiadora. Todos estos eventos fueron un fuerte impulso para mí. Interesante. Pero eso no cambia el hecho de que él es un imbécil. Estoy de acuerdo. Guardaron silencio por un momento, luego Mali miró a su amiga con una sonrisa traviesa. Entonces, ¿parece que estás soltera de nuevo? ¿Deberíamos salir a una discoteca y encontrar un nuevo novio para ti? ¿O deberíamos esperar un par de días y descansar un poco? Ana simplemente la apartó con la mano. No es gracioso. Creo que durante los próximos diez años no quiero salir con nadie. Ahora es trabajo, trabajo y más trabajo. Es hora de ponerme al día. La romance y el amor parece que no son para mí. Mali le señaló con el dedo. Oh, no te rindas. Ana no tomó en serio las palabras de su amiga. De hecho, ella había decidido que los asuntos amorosos no tenían cabida en su vida, al menos por un tiempo, hasta que estuviera completamente en pie. Un nuevo trabajo interesante, colegas que eran como ella y que tenían una vena aventurera, nada parecidos a los asustados subordinados de Michael. Todo esto le daba vueltas a la cabeza de Ana. Cada mañana se despertaba con una anticipación alegre, preguntándose que le depararía el día. ¿Qué desafíos le presentaría la vida? Estaba tan feliz que volaba como en las nubes, y al final eso le pasó factura. Sí, Gerald, tengo los documentos conmigo. Pero eso no es todo. Anoche estuve chateando con una mujer en línea. Es una historia larga, pero parece que tenemos un testigo importante. Ahora iré a la oficina y les contaré todo. Es grandioso, ya verás. Ana estaba tan absorta en su conversación telefónica que no miraba a su alrededor en absoluto. Se oyó un grito, seguido de un chirrido de frenos. Ana, que había cruzado la calle con el semáforo en rojo, se quedó paralizada, mirando aterrorizada el automóvil que se acercaba. El automóvil se detuvo a medio metro de ella. Ana, conteniendo la respiración, miraba al joven que salió corriendo del automóvil. ¿Estás bien?, preguntó él con miedo. Por favor, perdóname, estaba hablando por teléfono y no te vi. Ana lo miró fijamente y pensó que no podía haber dos personas con tantas pecas en el mundo. Y ese cabello, el pelirrojo más rojo de todos. Ella sonrió y lo interrumpió. ¿Thomas? ¿Realmente no me reconociste? Thomas la miró atentamente y también sonrió. ¿Qué encuentro? No esperaba verte, estoy muy contento. Y yo también estoy muy contenta. Ana suspiró con alivio y abrazó al chico. Thomas, ni siquiera puedes imaginar cuánto me alegra verte.